¡Buenos días, país! ¡Buenos días, Argentina! Bebo, ponete bien, que te noto que estás caído. Mira, ¿cómo manejo el equipo? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando Bebo entra, viene de mal humor. ¿O no? ¿Me equivoco? No, más o menos, venía con problemas. ¿Viste? ¿Viste? Me tiraron 80 problemas en los últimos 15 minutos, por su asamble. Bebo, viví. Sí, sí. Mirá, viví. Dejate de romper la bola. ¿No estás cansado de ser padre? Y a veces, digo, ¿por qué no se independizan definitivamente? ¿Querés que te cuente? No se van a independizar. Yo lo he pensado hoy. Ah, es duro decirlo. No quiero que vayan corriendo los alcahuetes que escuchan a decirle a mi hijo, porque cada vez que hablo de mi nuera... Sí, porque es cierto, después del alcahuete antes. A mí me pasa lo mismo. ¿Cómo me dice? Sí, pero eso no llevan plata para pagar el alquiler. Eso, cuando hablo de mi yerno, van y le dicen, che, babi te mató al aire, pero andá y dale guita para que le traigan nieto, boludo, no le cuente. ¿Vos sabés que yo estoy podrido de ser padre podrido de abastecer? Y viste además lo que gastan. Porque ellos te pasan las facturas y dicen, pa, tengo tanto de psiquiatra, tanto de colegio, tanto de esto, pero escuchá una cosa, estoy podrido de ser padre, estoy podrido de ser padre, qué caroso, porque además no son hijos como los de antes. Ahora cuando te descompones, te creman. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. No alarguemos esto. ¿Vos sabés que los gays son más felices? Yo, insisto, ya es tarde y la cara no me da. Es tarde, es tarde. Pero los veo reírse, estar bien, ser compañero, ser amigo, no hay de todo. No hay de todo. Vos, escúchame, Jorge Dudesch, Jorge Dudesch, te digo algo, te digo algo. ¿Qué? Con los, venís todo el día a hablar mal de tu mujer a la radio. Y encima ahora decís que hay de todo. Yo no entiendo cuál es tu postura en la vida. Nico Distancio. Sí, señor. Este es vivo, este es soltero. Donde te veo, donde te veo de novio que le está por casar, vamos con Bebo y te castramos con un ladrillo. No, no me parece que tengamos que hacerle eso. No, pero no se puede casar. Es un tipo feliz. No tiene amor de casarse. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ustedes tienen el amor más puro y sincero que es el de un hijo un padre. No, no, no. Basta. Eso me cuesta carísimo. No, no, el verso. Ustedes excedieron, no hay que tener uno y nada más. No, no, no hay que tener ninguno. Por eso usted tiene tres. La cuestión no es cuestión de cantidad. Si tenés uno, te gastan por tres. Si tenés tres, te gastan por uno cada uno. Si tenés diez, todo te gastan. Porque el tema es, hola. ¿Qué pasó? Llegó la mona, la monita, a ser de locutora, porque Belén tiene la niña enferma. Belén está teniendo demasiados problemas, no hay que echar la mona. El nieto tiene doble escolaridad, triple, el colegio, y encima vienen los sinvergüenzas de los padres, que son unos caraduras, porque ninguno vive con el marido. Ahora se usa, me embarazo y salgo. Entonces vienen estos hijos de puta y dicen, me estuvo hablando mal tu viejo en la radio de mí. Trae la plata, hijo de puta, mil ochocientos pesos, trajiste. ¿Qué te crees que por mil ochocientos pesos te voy a hacer un programa especial, sin vergüenza? Viste, cumpleaños el hijo, no hay una torta. Cumpleaños el hijo, no hay una torta. La mujer, no, fraco, son unos hijos de puta. Realmente, yo, Dios me da la posibilidad. Estoy transando ahora con la iglesia, digo, yo no digo que son pedófilos, ustedes me dejan, yo no digo que son pedófilos, me dejan nacer de nuevo. Si nazco de nuevo, no me caso, ni tengo hijos, ni absolutamente nada. Con cama afuera, ¿eh? ¿Me equivoco? ¿Qué no hacen? ¿Viste? No lo hace más. ¿Vos tampoco? ¿Viste? Vos tampoco. Nadie, ¿viste? Nadie. Vos sos un boludo. Le digo a distancia. No, pero le preguntás por qué. Porque vos tenés todo. Sos buen mozo. Estás con una carrera exitosa. Viví solo. ¿Para qué? Mirá Feynman. Mirá Feynman cómo le fue ahora de grande teniendo éxito. Tiene la cabeza libre, tipo, navega, es feliz, hace su vida. Tiene tiempo para leer. Equitación tiene un caballo de la repinta madre. Y el amor, Babi. ¿Qué amor, boludo? El amor es puro cuento. El invento de las poetas. Olvidate, el amor lo inventó Neruda como inventaron los pecados locuras. Olvidate, el amor no existe. El amor, ¿sabes qué? Es el cuento de hadas, Babi. El cuento de hadas. Escuchame una cosa. Hoy, hablando... Estamos tirando el... ¿Quién está? Silvina Carrera en la producción, Gaby Bolanie, Yapura, Yapura, Yapura. Soledad Yapura. Soledad Yapura. ¿Y quién es el que está de pala? ¿Pito Paez? ¿Pito? Vamos, Fernando. Te lo apodré a Filito, mejor. Cuando va a producir... Hoy se mató un jubilado en la cola del Pami, se pegó un cuentazo porque se sentía desamparado. Quiero esa nota a ver si... ¿Sabés qué es eso? La soledad. No, y es la falta de momen. Sí, pero si vos tuvieras Guita, sí que tenés razón, la podés pasar mejor. Con Guita te llevas dos pendejas. Pero igual aún con Guita, te digo la soledad porque no te van a ver después. Yo con Guita me llevo a la mona de casa con pelo y barba. ¿En qué quedamos? Cambio revólver. ¿La soledad? ¿En qué quedamos? ¿La soledad? ¿La Guita? No, La soledad es muy importante. Ahí voy a otro paso, ahí voy a otro paso. Toda la vida pagaste el jardín de paz, el jardín de paz para decir la familia con mis nietos, mis hijos, que papá, ¿qué vino Tomás? Papá, papá, papá. ¿Llegás a esta edad? Después de los 70, 80, suponete que cada uno de tus hijos tiene su familia, ya irte a ver para ellos es un dolor de huevo. ¿Sabes qué hice con mis hijos? Transé fenómeno. ¿Qué hiciste? No vengan. No, no, en serio, porque sé que es un dolor de huevo. Para que vengan el domingo, media hora. Dormidos. No, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien. ¿Y vos? Te da miedo decirle a vos. Porque decís, ¿y vos? Y más o menos, me vinieron de luz cinco lucas. Y chao, tenés que meter la mano en el bolso. Le dije, no, no, está bien, no vengan, si necesitan algo me llaman, quédense tranquilos, porque además se ofenden, ¿viste cómo se ofenden? Sí. Ellos se ofenden de todo, vos no te podés ofender de nada. Te pasan factura por todo, te buscan, si vos te cambiaste el auto, te dicen, ¿y vos te cambiaste el auto? Y claro. Y yo estoy con un problema, ¿te hacen sentir culpa? No, realmente, realmente te digo, hay que estar solo, hay que vivir solo, en serio te digo. ¿Pero no es lo mejor que les pasó en la vida a los dos ser padres? No. Bueno, cuando sos padre, sí, es muy divertido y todo. No, digamos las cosas. No, no, yo te perdón. Pobre de distancia, no, perdón. perdón. No, pero te quiero tirar las ilusiones abajo. Pero qué ilusiones, boludo, si tu vida es una mierda y la de esta barra. ¿Qué ilusiones? ¿Qué le vas a aconsejar? No, porque yo no quiero que estés feliz. Boludo, eso se envíe. No, no, no. Es feo que digan, hola papá. No, 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 eso no es feo. ¿Sabés que los hijos son como los cachorros? De chiquito vas a la veterinaria, mirá, yo una vez, fui a la veterinaria, fui a la veterinaria una vez y había un cachorro de fila brasileño. Sí. Manchadito, ¿viste a Tigrado? Unas orejas largas, así los cachetes, ¿cuánto cuesta? 500 dólares, lo compré. Enamorado. Enamorado, lo hice dormir cada vez, tenía menos lugar en la cama, se tiraba unos pedos que parecía que se había comido una comadreja. A los 10 días pesaba 95 kilos. Rodolfo, así, 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 sacaba que parecía que estaba el padre Gracie de compuesto en el piso, así era. No, no sabés, decí que con el tiempo se muere, esos son los hijos, de chiquitos son de, ay, mirá, mirá, ahí se tocan la panza, de bote, sí, se tocan la panza, esta cuando estaba embarazada, se llama, ¿cómo se llama tu hija? Donna. Y le daba un beso a Donna, ¿viste? Bueno, en un beso a Donna, toca de la panza a Donna, mirá como Donna patea, después crece Donna, y después de los 14 años, Donna empieza a putanear, y se va a bailar, y te hay que poner pincha, planta, y se pone rebelde, y después de los 25 años, Donna, terrible putón viejo, ya viene con los tacos vencidos, viste, Donna, viste, digo Donna, digo María Pa, que mi hija, viste, vaqueteada esa mierda, encima te encontrás con tipo, y dices, ay, yo salí con tu hija, ¡ah! ¡Qué horror! Entonces, viste, déjate, y los varones también, te encontraron de golpe, con unos tipos peludos, que es este, ¿cómo crees? Es un simonki, era un bebé, y ahora de golpe, viste, fuma marihuana, todos tatuados, viste, con esos roños, ¿qué hacés? ¿cómo te vas? cerrar el culo, ¿viste? cuando vas a hablar, y decís, pero ya, ¿qué polvo fue? ¿qué le eche? ¿qué le eche usé para este postre? Entonces, no es que uno se queje, no es que uno se queje, el jefe de gobierno, es maravilloso, no es discutible, o sea, si es ni una menos, está bien, si es una marcha por los derechos humanos, está bien, pero que estos hijos de mil putas de quebracho, estos roñosos hijos de puta, que tenían al sinvergüenza, de esteche al frente, que vayan a quemar goma, y a prohibirle, a la cantidad de gente que laburamos, ir a la, nos fumamos 12 años, con estos hijos de mil putas, no poder ir a la plata, porque todos los días, era barrio de pie, barrio sentado, barrio arriba, barrio abajo, para atrás del culo y afuera, muy bien, otro aplauso para Burry, muy bien ministro, ahora si le pongo la, la rebanco, este es el país que queremos lo que laburamos, se acabaron estos negros con el palo, y a la noche, por supuesto, fue la pata marrueca, la sinvergüenza, la desfachatada, de Ebede Bonafini, porque Ebede Bonafini, cuando tiene que ir a chuparle el culo a Cristina, va, parece, parece Vita, y cuando la tienen que llevar a dar lástima, la llevan con el trineo, viste, y toda tapada con una frasata acá, parece una lagartija, los ojos de atrás, y va a decir, los chicos tienen los palos para defenderse, vieja sinvergüenza, andá a declarar por la guita que le robaste a los pobres, que los pobres que están en la 9 de julio, son los de sueño compartidos, la universidad de las madres, y todo lo que tiene que ir a prestar declaración a comodoro, pichorra de mierda, bueno, en otro orden de cosas, ayer también estuvo mal, estuve viendo animales sueltos, y Romina Manguel, la verdad que la pifió mal. Te dije que esa piba es, no sé qué le hizo creer que el periodista. No, porque además, en un momento determinado, dice, ay, cómo reprimen, porque lo llevaban entre tres, lo agarraron cada uno al suelo. Es una demagoga. ¿Sabés lo que hizo? Hizo acordar a los 30.000 desaparecidos. Es una desculpa. ¿Cómo vas a comparar 30.000 desaparecidos con un tipo que... Te acordás cuando lloraba con la madre que tenía 28 hijos, y Reymann le dijo, no lloraste en el corte, es una demagoga. Sí, están haciendo demagogia barata, que creen que es políticamente correcto decir eso, ay, pobre, Sí, pero no es animales sueltos que tienen muy buena gente. Es esa mina que no sé para dónde apunta, ¿viste? Esa, en un momento, criticaba a Dada, a mí, a todo. Ella va para donde va el bien. Bueno, ella está en Radio Nacional con Anguita, y los dos más o menos se van bien en eso. No al pedo, Romina Manguel, Romina Manguel, no al pedo, todavía no encontró un lugar en el periodismo. Anda siempre mojando por todos los programas. ¿Dónde puede? Bueno, Radio Nacional agarró porque, viste, Lombardi le dijo, vení. Una vez a mí me dijo pregúntale los problemas que tenía con la madrastra por el tema de la bikini, que la volvía loca la madrastra porque tenía mejor cuerpo que ella. La volvía loca. Bueno, otro tema. Ah, tengo un tema muy complicado para vos. Tengo un tema jodido para esta noche. Yo tengo un tema jodido después de vos hablar. Un tema jodido para esta noche. Para esta noche porque qué pasó. Gambetita la torre. Sí. Con los hijos. Sí. En el programa de Tinelli. Uh. Pide disculpas públicamente. Te lo hago. Hay que hacerse confesiones públicas. Ya entregó el culo a la horquilla. Y ya está, no tenés vergüenza. Bueno, pero de cualquier manera yo te pregunto ¿es necesario confesarse delante de la gente? No, Eso tiene que pedir perdón a la mujer y a los hijos. No, al mundo. Al mundo. ¿Quién es Gambetita la torre? ¿Qué soy yo? Mirá Gambetita, la verdad yo te quiero. Jugaba bien al fútbol. Yo me acuerdo que era muy hábil pero de ahí ya te... No, pero igual ya quedaste como un pelotudo. Ya quedaste como un pelotudo. Es difícil. Tratá de no seguir quedando como un pelotudo. La embarra peor. Claro. Termina noble más del tema. Además todo el mundo te pasa factura. Pampita le dijo a Yanina la torre ¿Viste? Que vos te metías en la vida de los demás. Aprende ahora. Todo el mundo se pasa factura en los medios de comunicación. Ahora viste que hay otro tema. El programa de Tinelli. Sí. Marcelo te llama y te dice hoy tienen que mostrar las hemorrales en cama. Es un gran confesionario. Qué vergüenza boludo. Se olvida la gente el papelón que hace. Es salir por cualquier... Bueno. Sí. Saben que tienen rating. Entonces todo el mundo es un gran confesionario. Yo lo llamo a eso. Es una iglesia. Sabes que Yanina la torre bueno yo ya sabemos quién es. Pero él tampoco es trigo limpio. Y te explico por qué. Porque una vez en una reunión en la casa de Pagano que estaba Sergio Massa Agustín Rodríguez mi abogado creo que estaba Ritondo éramos varios comiendo un asado la torre en un momento se estiró como para tirarse un doble y empezó a despacharse con la vida privada de una mujer o sea que había salido con él no casado de soltero y la mujer conocida de la vida de la gente no se habla siempre tenés que negar todo ¿sabés qué es eso? escupir para arriba dice Sabina lo niego todo porque es un capo hay que negar todo ¿cómo vas a hablar así de una mina que es conocida por todos? No. Entonces viste a la larga la pagás porque te agarrás una mina que más turra que la pobre mina que te culeaste y te la hace pagar y te la hace pagar todas ¿sabés que a la larga la larga te vuelve? es como un bomber a la vida a la larga todo lo que tirás te vuelve ¿sabés que del no vuelve? del sí no vuelve más del no vuelve mirá te invito un asado el domingo no el sábado llamás y dices che puedo ir ah fenómeno vení trate un vino ahora vos decís que sí el sábado te llaman vení no puedo si se murió mi vieja dejáte de joder nos cagaste y nos cagó o sea siempre decís no arrancá y decís no no dejámelo pensar después vemos pero nunca arranques con el sí porque decís no volvés más claro bueno todos estos temas hoy vinimos con los puños muy fuerte el programa de bien muy fuerte vos de distancia hablaste poco pero estuviste sobrio sí gracias no porque él no tiene problema él se come algunos caramelitos no sé tiene cara a veces de no comerse demasiado bueno algún caramelito desde que te hace este programa no la pusiste nunca lo que pasa es que labura como un animal no tiene tiempo de comer caramelitos siempre hay tiempo este es un turno laburas todo laburas de la mañana hasta la noche la producción ya te sacó alguna tenemos un informe sobre mí sí sos un tapadito yo con amor yo quiero 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 el cariño de un padre a un hijo ¿quién te consultó Silvina? hay consultas en privado decime decime te están comiendo en la mano hay pedidos hay pedidos por distancia tenés que enseñar que tres cosas tengo que buscar sí o sí en una mujer como para fijarme en ella primero un buen culo bien eso es Silvina no es muy romántico no 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 pero es real no 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 yo te voy a decir de verdad que tenés que buscar una mujer primero que no sea preciosa que no sea preciosa que no sea hermosa que la vida a todo el mundo esa divina e insoportable no no eso es divina o insoportable eso es como tener una Ferrari no la podés estacionar en ningún lado no podés andar por ningún lado un bache te la rompe te la quieren robar te la rayan te afanan el reloj porque vas a una Ferrari es estresante es estresante tenés que tener una 4x4 ¿quién opina? ¿quién opina? ¿quién opina? ¿quién opina? ¿por eso? se te colgó se te colgó ¿qué opinar? muy bien muy bien mujer tiene el derecho de opinar el cupo femenino claro tiene que ser todo terreno segundo tiene que tener unos mangos una tiene que tener unos mangos cosa que no te pida nada más no que le no pedirle yo no 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 la chica tiene que tener quita y ser autosuficiente esto es bueno con mi nieto de espaldas en la cancha muy bien estas cosas ¿ves? esto te revaloriza te revaloriza eso está bien está bien muy bien te revaloriza bueno que sea buena mina que no sea que no te la miren todos eso es cierto porque todos te dicen miren te la quieren comer te la quieren comer te la quieren comer te hay que vivir a las trompadas que no te pida para la garrafa social porque el problema se acuerde salís con una chica y a los 10 días ya tiene problema económico ya empieza no no sabés oh ¿cómo? pero no tenías plata vos si pero sabés que me pasó ahora me estás dando pie a algo importante que escuché este sábado en una reunión de mucha gente se unen los hombres a un costado las mujeres a otros ¿viste cómo se empieza a charlar? y se tiran piedras no 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 te cuento esto los hombres entre 50 y 60 la mayoría años bien casados bien hay un problemita tienen una aventura con alguien de 30 esa busca quedar embarazada y después le empieza a pedir guita todos los meses para 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 eso es un pelotudo el que te dice eso todos lo decían ayer no no todos son pelotudos esa fiesta no hay que ir no no como una mina te va a pedir 30 quedá embarazada y vos pedazo de estúpido le vas a decir que sí es que si después te hago el ADN yo lo que pienso es que vos le pases al chico pero son gatos porque salen con gatos salí con te estoy hablando de salir con una mujer que no te dice no pibe no no quiero problemas ya crié hijos crié nietos crié todo no quiero una con hijos ¿eh? una con hijos busco pero Nico hay muchas mujeres de tu edad vos tenés 39 años casi hay un montón de mujeres de 35 que ya tienen 2 o 3 pines mirá el caso del ADN ponerle 2 pines que tienen separadas pero vos querés ya está resuelto Nico sí tranquilo disfrutan vos querés como izahorrales buscar a la virgen no pero ya sabés que pasa a ver él va a salir con una mujer que además después tiene 2 hijos y lo va a mantener distacio pará un poco acá dejemos la economía de un lado nadie habla de mantener a nadie estamos hablando que lo ideal es que cada uno a ver para eso son casas separadas cada uno en su casa nada de convivencia me parecía nada de convivencia viste vos querés que te quedás dos días con ella ella se queda dos días con vos los días que estás con diarrea le decís hoy no nos vemos porque a uno viste le gusta estar tranquilo son detalles de convivencia o no ella convive estás con tu novio todavía la convivencia es linda nada ya está se gastó todo la homocasina bajo la cama las zapatillas sacá las zapatillas afuera primero regla número uno no convivir cama afuera cama afuera porque es la seducción encontrarte hay algo más lindo siempre la magia hay algo más lindo hay algo más lindo que verte una vez dos por semana tres y la sensación esa ahí está cuando me espera que yo llego que sabe que llegan las dos en el mediodía y me tiene que traer el café es esa cosa de romance de la sensación o no Laura mira si mi amor me vuelvo a dar una conexión hay una química dosita no digamos nada bueno entonces la verdad es esa se escapó el mono en Quil me pongo lo de eso bueno bueno un mono se escapó escúchame temas importantes del día digamos sí los temas del día hay muchos bueno pero lo que quiero decir es eso joven ¿no? ¿qué? la chica o una ya 45 ese prejuicio ese prejuicio de que no y un poco más también 60 70 no 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 la mujer la mujer si es piola es inteligente y es buena no tiene edad la mujer no tiene edad la verdad que te digo fuera de coda es como siempre digo para los 1500 metros un pura sangre para la vida un criollo hay que buscarse una mina que no te rompa las bolas que no te traiga problemas y eso de la cama afuera está bien porque ella se encarga de su vida y vos te encargas de la tuya porque cuando empezás a mezclar las vidas es una mierda y cuando mezclás el placar igual yo igual tengo una familia que no les lleva problemas viste con mis hijos y todo son una bendición no es por experiencia propia o personal de ustedes están hablando por generalidades además tengo un lleno adivino viste o sea nos podemos juntar todos los domingos el asado familiar sí claro pero sí ¿eh? como los pilatos no pero realmente no pero realmente te digo fuera de coda hay que buscarse vos ni con una mujer tranquila una mujer que ya esté asentada en la vida pero fundamentalmente que labure eso la mujer tiene que ser autosuficiente independiente independiente o sea el gastito el mango me lo gasto en un autito en un gusto para mí lo que vos querés porque si no la mujer ¿qué pasa? cuando no es autosuficiente se termina colgando de vos no te quiere pero te banca porque la estás bancando entonces se hace una cosa empastada donde vos le pasas por conveniencia donde ella te dice ¿por qué no vamos de vacaciones? dice ¿con qué plata crees que vayamos? porque no tiene ni idea de lo que son 100 pesos yo me acuerdo en mi casa me decían ¿y qué son 1000 pesos? no tenía ni idea de ganar 100 entonces es muy importante hoy vamos a tratar este tema que con esto puede ser que le demos un empujón a Macri para que gane en las Paz bien Bullrich me gustó anoche cuando llegué a casa por supuesto viciniano no parece que nos estamos viendo con Bebo con el flequillo y los pantalones de Sockford caminando por Londres con esta música allá en los 60 ¿te acordás Bebo? que lindo pantalones rayados estamos en Piccadilly un divino total en aquella época mucho Lorraine mucho cine mucha Politeama mucho Encontrarnos para la Barra ¿en Londres? en Londres no acá en Londres no Politeama yo no había cuando nació Babi ya estaba no estaba más no estaba más Politeama el Bar La Paz el Bar La Paz ese sí estaba el Cabildo estaba la jabonería el Cabildo la estatua de la torre de la cosecosa che este bueno estábamos hablando un poco de esto la gente puede opinar a mí los teléfonos monita 4535 4000 contestador whatsapp 1150 050 0710 bueno la represión o la pararle el carro a los 200 boludos estos que estaban ayer en la 9 de julio ahora yo no entiendo el periodismo por un lado estamos pidiendo hace años que esto se acabe que liberen la calle rompieron que la gente pueda pasar yo sé que me da bronca yo pago los impuestos vos también estos hijos de puta rompen los canteros patean piedras prenden fuego arriba del pasto entonces tiene que ir atrás a la municipalidad arreglar todo lo que ellos rompen yo digo no es destrucción de la propiedad privada ya lo largaron a los negros que estaban presos no tengo idea hay que procesarlo chicos hay que procesarlo por destrucción ayer yo tuve que ir al centro estuve a 150 metros de eso porque tenía el programa yo te dije que tenía composes tenía el programa el cable fue muy claro lo que pasó había mucha gente que se fue después cuando a las 3 horas arregló lo que tenía que arreglar quedaron 80 100 que quedaron con la cara tapada y los palos que eran además le preguntaba si sabían que bracho eran también la Tupaca y los de la Matanza y algunos de la Matanza de la Cámpora esos son los 3 que quedaron los 3 que le pusieron los de la Cámpora y de la Matanza son tan boludos que van a hacer piquete con la campera de la municipalidad la vez pasada había un familiar de la intendente con un cartel somos pobres la verdad es que son boludos no saben hacer ni operaciones políticas menos mal que tienen los tarados estos que están en las en las los ¿cómo se llaman? los trolls que los trolls viven haciendo campañas han mareado tanto a la gente te marean tanto dicen cualquier cosa hay una impunidad hay un desgaste hay una cosa tan horrible en esta campaña tan sucia pero la verdad es esta Cristina se encargó sistemáticamente de regarlos al más higo de pobre que yo venía hablando hace rato esos famosos al más higo de pobre que ahora están floreciendo con los chicos ayer había chicos chicos chiquitos esos son los brotes de pobre que van a usar los de la Cámpora los de quebracho para las próximas marchas en el futuro porque son criaderos de pobre que ellos mismos fomentan para poderlo llevar ahí cuando hacen falta por 200 pesos y hacer quilombo entonces ¿qué va a pasar con la Cámpora? ¿qué va a pasar con quebracho con Barrio de Pie y con Cristina el día que no haya pobre? porque ellos mintiendo a los pobres consiguen votos es que no logran si cada vez somos más pobres ¿acordaste lo que era? según la Universidad Católica Argentina hace 20 años 25 había 14% de pobres hoy hay 29 dejó Cristina 31 hay hoy es decir que con todos los gobiernos todos los que dicen que nosotros estamos con el pueblo nacional y popular etc cada vez somos más pobres para la culpa mira disculpame a un pobre no lo haces por generación espontánea ni en un laboratorio no a un pobre lo tenés que criar los criaderos lleva tiempo claro son criaderos de pobres pobre abuelo pobres padres y pobres hijos con la diferencia que ante un abuelo que venía del interior traído por Perón para hacer una villa era tenía lógica decía no yo más de 3 hijos no puedo tener porque no tengo plata estos como le pagan 50 mangos por hijo tienen 18 20 o sea que es más guita que la soja porque vos por cada pobre tenés 22 o 23 crías es duro hablar así es una mierda es fascista soy un sorete pero es una realidad que la estamos viendo una mujer con 8 o 10 hijos en un semáforo con 9 o 10 hijos dentro del agua los pibes con los mocos colgando sin vacunar sin comida sin ropa y entonces van y dicen vamos que está el micro arriba vamos todos les chupan huevos a gente en la matanza en la vellaneda en Quilmes les chupan un huevo es cuántos me metes porque va por cabeza de ganado y hoy te llevan un micro con 40 manda 40 dale vamos 40 y esa gente pobre humilde baja y dice ¿para qué venimos? para pelear por los derechos del mono carayá ok le dan un palo cuando bajan ¿no te parece raro que de la matanza vienen todas las cartulinas del mismo color y del mismo tamaño? o sea le dan la pancarta cuando bajan y dicen para allá caminen para allá y al frente se ponen estos hijos de mil putas de quebracho de la cámpora de barrio de pie que laburan con los que están atrás o sea yo te meto 20 mil personas si no me das 20 mil puestos ¿entendés? y extorsionan con esa gente este es el negocio de estos turros por eso muy bien pero me encantó que los caguen a patadas me encantó que los saquen cagando a los del barrio de pie y a los de la cámpora me encantó los palazos me encantó porque sabés que tenemos los huevos como dos fias 600 las veces que nos hemos quedado en pleno verano con el auto recalentado la 9 de julio por cuatro hijos de puta pero no se los podía tocar como a los chorros no se los podía tocar ahora tienen que hacer lo mismo con los que escrachan tienen que hacer lo mismo con los cuatro boludos y dicen nosotros venimos a pelear por el palito al helado patan el culo de afuera que la gente va a trabajar hombre tiene que pagar los impuestos para bancar a los atorrantes deje ir a trabajar a la gente no joda más en la calle está para que transiten no para que se paren estos pavotes a hacer quilombo a quemar goma boludo porque en la fuerza de choque si porque no se van a a Venezuela pelotudos que allá los cagan de dos cuetazos y quedan culos para arriba porque no van a Venezuela estúpidos que tienen amiguito maduro que le mete dos tiros en el pecho y los entierran atrás de atrás de la casa de gobierno bobo imbéciles aprovechen la democracia que a los que tenemos más de 40 nos costó mucho mucho más que a Ebe de Bonafini porque Ebe de Bonafini con los muertos hizo plata y nosotros con los muertos tenemos que ir a pagar el cementerio cada cinco años hijo de mil putas Nico bueno está ahora en este preciso instante Nacho Vezcoco haciéndose la revisión médica en la clínica Rossi ahí por Palermo lo cual confirma esto que habíamos adelantado que va a ser jugador de River se suma a los refuerzos de un equipo que está ya a cinco días no más de la participación en la copa libertadores el martes en Paraguay frente a Guaraní el gran nombre por lo menos el nombre que revoluciona hasta ahora el mercado en el fútbol argentino que es el de Enzo Pérez habrá que esperar un poquito más está en plena vacaciones hace 20 días que no juega por lo tanto no va a formar parte del River que juega en la copa el próximo martes pero sí va a formar parte de la nueva temporada de este plantel que ha reforzado hasta ahora con apellidos importantes como es el caso de Pinola de Lux lo que dijimos de Escoco y Enzo Pérez es el Dream Team no sé si tanto pero es un equipo con experiencia con oficio son todos mayores de 32 33 años jugadores cortoplacistas diría yo que vienen para rápidamente encarar una urgencia deportiva y no pensar a futuro o en un proyecto de dos o tres años porque seguramente su carrera deportiva se irá apagando con el paso del tiempo pero creo que son importantes para este momento porque puede aportar desde la experiencia y lógicamente desde el momento porque están en plena actividad y haciendo buenos campeones Eber Martín es un amigo que es director del ENACOM una gran persona hace un tiempo a mi me hicieron un escrache por decir que había que cuidar a las chicas de 12, 13, 14 años las menores de internet que no había que permitirle a los hijos que pongan fotos provocativas que no había que provocar situaciones de mierda evidentemente vinieron de una agrupación llamada ya te digo que son los que hacen los escraches al presidente a todos los encargados bueno Norma López Marina Magnani de Lucho Fabri de Rosario ¿cómo se llama la agrupación de estas sucias que vinieron? vinieron una agrupación La Brecha La Brecha un montón de mugrientas que vinieron acá a la puerta a decir que yo era misógino y no sé qué cosa por decir esto porque decía que Babi dice que los violadores no, yo digo que si vos no cuidás a tu hijo el Estado no te lo va a cuidar por esto mismo me encontré con Eber Martínez que es el director de LENACOM con Miguel de Godoy que me atendieron muy gentilmente y quedó una amistad con el director para hablar le digo yo te voy a dar una mano para que concienticemos a los imbéciles que creen que internet es un juguete estoy con él al aire ahora Eber Martínez buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo estás? bien, bien te voy a molestar cada tanto porque ahora apareció un tema de dos tipos que violaron a una chica por internet la conocieron la conocieron por Tinder y la terminaron violando una menor y vos estás en una lucha para concientizar a la gente contame sí, mira justamente terminamos de grabar la primera pieza de la campaña la semana pasada porque como hablábamos otra vez este es un momento de padres analógicos y chicos digitales ¿no? el Estado es fundamental que intervenga de alguna manera para construir esa ciudadanía digital y de alguna manera evitar que estas cuestiones pasen ¿no? entonces la campaña tiene tres ejes el primer eje es internet seguro digamos justamente esto cuando alguien sube una foto de internet sepa que no la ven solo sus amigos o sus parientes sino que la ve todo el mundo que ya es una exposición pública el segundo eje es internet reflexivo que va más sobre la credibilidad de las plataformas digamos no todo lo que está en internet es cierto y el tercero es el de internet creativa como herramienta que la verdad que es una herramienta que por hoy se utiliza mucho para generar riqueza pero para llegar al tercero tenemos que entender la herramienta y que pasa hoy en día en la sociedad que es como tener una calle paralela ¿no? uno cuando salía a la calle nuestros padres nos daban determinados consejos esos consejos hoy cambian para lo que es la plataforma digital porque los chicos pueden estar en su casa encerrados y no salir a la calle por tema de seguridad pero están expuestos a través de las redes entonces lo importante es no asustar a nadie sino darle las herramientas para que entiendan los padres a qué se ponen sus hijos cuando navegan y los chicos que sepan que no toda la gente que está en la web va a ser amigos ¿y por qué cuando uno quiere advertir desde un medio que creo que es lo lógico abiertamente a los padres lo que puede pasar con los hijos que después pasa hay algunas organizaciones que se ponen confrontan y te quieren cerrar la boca ¿qué intereses hay? me parece que hay muchos factores acá de fondo y de forma creo que tuvimos durante muchos años un debilitamiento de las instituciones que ese es el tema de fondo fundamental que nuestra gestión está construyendo es una tarea que no se hace en un año y el segundo gran punto es el tema de la forma nosotros vos sabés que el presidente Macri el jefe de gabinete Miguel de Godoy mismo yo mismo todo este gobierno rechaza el escrache como manera de expresión digamos de rechazo al otro para eso está la justicia o están las instituciones de la sociedad que se destinan a valorar jurídicamente una actitud entonces la verdad que los escraches los repudiamos así que repudio los escraches que se han hecho también muchas gracias y no solo por los míos a Caseros a Dady Brieva a cualquiera a Dady Brieva a la oposición a cualquiera la metodología del escrache no es una metodología para una ciudadanía civilizada exacto y a vos y a mí nos parece lógico y a Miguel y a toda la gente de buena fe que estamos laburando esto como podemos y como padre porque yo he tenido graves problemas con mi hija también con internet con los amigos virtuales y con esta gente que se conoce que vos no conoces y que son fantasmas que uno tiene siempre en la cabeza de concientizar a la gente porque hay una realidad hoy por hoy los menores están en muchos casos a la buena de Dios y uno lo ve por la calle los ve fumando marihuana las nenas las ve a las 4 de la mañana caminando por Palermo semidesnuda porque uno labura de noche y lo ve y los padres están durmiendo y pensando que la nena está durmiendo en la casa y además conociendo degenerados por internet que están a la casa porque un tipo que está en internet buscando menores es un degenerado y que el padre tiene que tener injerencia y meterse en el tema de los hijos verlo y ahora vos sobre todo bueno todo un poco cada cosa es consecuencia de la otra yo te decía la falta de presencia de las instituciones el no respeto a las instituciones tanto públicas como instituciones como las familias por ejemplo los valores más allá de si la familia si tiene la pareja está separado o no pero sigue siendo una familia el trato con los hijos me parece que hay temas muy de fondo de educación que en Argentina estamos abordando y que va a llevar tiempo no de un día para el otro pero comparto las preocupaciones de los chicos solo que andan por la calle o los chicos que no estudian ni trabajan también ¿en qué podemos ayudar y ver los medios? Mira nosotros ahora estamos con esta campaña que la verdad que es un mensaje a la sociedad muy positivo para esta sociedad que tuvimos tan de vida durante años vos sabés que la campaña si bien la articulamos desde el Estado Nacional han colaborado todos los sectores el sector digamos los sindicatos han aportado trabajo y producción productores de cine el productor Coban ha dado su trabajo de elección de la pieza sin ningún cobrar ningún tipo de horario las locaciones que usamos también han sido de manera gratuita es como que todos los sectores de la sociedad se quisieron sumar a esta campaña porque ven que es una preocupación de todos vos ya sabés que estamos a disposición tuya en este programa para lo que quieras salir cuando quieras y alertar porque esto es un flagelo que cada vez crece más nos preocupa más y hay que luchar tal cual hay que no solo alertar sino también proveer herramientas nosotros lo que estamos preparando es esta campaña de concientización y a su vez una propuesta estamos trabajando de 10 herramientas que tienen que usar los padres digamos para aconsejar a sus hijos o para ver a sus hijos desde temas tan simples en donde ubicar una computadora a determinada edad de los chicos como también el tema de qué ver en las redes sociales que es el fenómeno del momento exacto bueno Elber Martínez muchas gracias te voy a volver a llamar en un tiempo para seguir hablando a ver cómo va la campaña gracias a vos un abrazo y bien el laburo que están haciendo en NACOME un abrazo a Miguel hasta pronto bueno che están agarrando le están tirando bananas a mi me da mucha gracia le tiraron 10 kilos de banana y el mono se caga de risa y se va le iban a llorar si quiere una mona y una botella de whisky el mono que banana y unos puchos el mono dice puchos una mina y un whisky y un plan trabajar ese mono es más vivo ah un plan trabajar también quiere un plan o me dan un plan o corto la nueve de julio hoy a las 3 de la tarde hay corte y movilizan igualmente te digo que todo lo que corta la nueve de julio se está haciendo la del mono así que no hay ningún problema este puede hacerse la del hombre pero el mono no es boludo lo van corriendo para arriba del niño y el mono se va y que quiere moludo estoy descansando es comiquillo no me jodan como dos empleados municipales que ya sabemos como son los empleados municipales quieren cazar un mono es imposible ahora yo me imagino el ñato cuando esta mañana se levantó vieja me voy para la municipalidad y lo llamó el intendente y dice urgente Ovidio vaya a cazar un mono como el mono se le caga y que tengan cuidado que les tira una teja algo en cualquier momento se enoja y les tira por esos monos basta de perseguirme porque es de quebracho ese mono esteche se llama ese mono ese mono se llama aluataullador porque tiene una acá un tubo en la garganta que se escucha muchos kilómetros es un mono carayá yo tuve ese mono esos monos se cagan en la mano y te lo tiran como se enoja te juro bombitas te mandan si mucha fuerza de 4 personas pero además se cagan en la mano y te lo revolean ah bueno ese mono se llega a enojar y los baja patar en el culo arriba del techo no los juega están todos sentados y el mono en la otra punta los mira y dice que hacemos se van ustedes o me voy yo yo nunca vi una ridiculema grande pero tienen que agarrar está bien como hacen no le iban a llevar una mona y dice soy gay los caga los caga permanentemente se le metió en la casa a sacarlo se fue se la tomó se la tomó se fue de cuadro bueno igual salió el mono de cuadro deje a los de la municipalidad que son más ridículos es más entretenido que los de la municipalidad que al mono pero que barro cortamos lo de Chávez y esto sabe que lo mandó Cristina porque está hablando de Randazzo y con el mono le cagó el discurso de Randazzo está compitiendo te hago una pregunta si le tiras algo para dormirlo es muy agresivo ¿no? no lo que pasa es que patear un dardo tiene que ser a 5 metros porque y además es un mono muy chico para animales más grandes ahí si no me agarrás me agarrás me agarrás me agarrás se va a caer no va a haber más canal 2 del tipo no, no la boina no, flaco ¿cómo lo vas a agarrar con la rea del mono? por eso vas a tener que tirarle un dardo al mono esa es la única forma de agarrarlo es agarrar una jaula con una puerta trampa poner la comida y el agua y esperarlo todo el día hasta que entra y le manda la trampa pero que sigan boludeando hay 4 empleados municipales para agarrar un mono y hay uno haciendo selfie con el mono sale abrazado salúdame está rompiendo todo ahora ve lo que somos nosotros pasamos los yanquis tienen a King Kong en Par State cagando trompadas los aviones y nosotros tenemos este mono pelotudo en un techo de teja en Quilme y chocho tirando el excremento a los empleados municipales ahora se fue el mono desapareció no puede bajar ahora el techo no, no le rompieron todas las tejas están rompiendo ahora el mono dijo el mono dice no me voy a entregar que venga el juez pido no, porque el mono ahora lo agarran del forro del orto y se lo llevan al zoológico porque este mono no puede volver a la selva está muy mal lo que está pasando ahora Randazzo está hablando presentando a los candidatos y aparecieron de la cámpora afuera a hacer una están protestando eso está mal ahí está el escrache para qué lo vas a grachar a Randazzo es lo único que sabe que te molesta ahí está la cartulina celeste y amarilla tiene cartulina celeste y amarilla le fueron acá a asuntarlo a Randazzo afuera pero si los de la cámpora no le tienen miedo para qué mierda van a la puerta para qué ah, no importa eso dejalo que se maten entre ellos total pero no saben hacer nada son insoportables lo único que saben hacer es que dejalo que hagan quiere presentar a los candidatos para qué le va a seguir a insultar pensar que estos oretes gobernaron pensar que estos oretes y bueno ahora se matan entre ellos la parte que se comen como los pescados esos chinos que se comen entre ellos ahora se comen entre ellos ya se están comiendo me dijeron que con la mujer de Muñoz que era el balijero la están apretando porque quién sabe dónde traía un quilombo no diga que no te lo conté todo te lo conté dos años antes todo te conté empecé diciéndote quién eran los reyes y terminó diciendo qué mató a Nismo está bien hay un problema serio en otro lado qué pasó un cardenal muy importante pedófilo bueno no no en el Vaticano te digo quién es te digo quién es porque es muy importante el cardenal George Pell cajero del Vaticano el cajero del Vaticano maneja toda la plata maneja el banco del Vaticano y de Australia acaban de decir muchachos tráiganlo porque hay cientos de denuncias por pedófilo porque no hacemos una cosa porque en la iglesia católica no ponemos lo que no son pedófilos lo hacemos más rápido porque todos los días no pero este es muy importante es la mano derecha del Papa y qué tiene que en serio la mano derecha del Papa en cualquier momento parece el que te quiere no 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 en serio yo lo que te digo es ojo le están están tirando a un tipo con unas acusaciones en Australia con pruebas porque hay muchos testigos que es justamente la mano derecha del Vaticano maneja toda la plata del Vaticano y es un hombre de confianza del Papa y en este momento está acusado de pedofilia pero de olvidarte no pero no está pegando muy arriba la iglesia católica tiende a desaparecer se terminó como institución ahora van a hacer la ley esa que hay acá como es la ley que van a hacer de los cultos una nueva que sale hace una ley de libertad de cultos y por qué está eximida la iglesia católica no porque a ver están discutiendo si se puede dar cualquier tipo de religión se puede explicar qué significan las religiones y entonces algunos empezaban a discutir si el crucifijo tiene que estar o no tiene que estar en determinados lugares el crucifijo no jode a nadie ¿por qué jode? porque por ejemplo yo creo en Dios pero a mí me jode que me quieran infundir dogmas yo voy a una casa pero acá estaba la Virgen de Luján y si ¿quién la trajo? no sé yo no creo y bueno no me la pongas adelante la verdad que es una falta de respeto bueno la Virgen es una cosa pero Cristo no te molesta la cruz de Cristo ahora yo tengo una pregunta que es el comienzo yo pienso mucho toda mi vida en la religión soy un filósofo digamos ¿no? que entre los títulos soy filósofo yo tengo una pregunta ¿vos estás con Kant o estás con... soy lacaniano ah bueno si Jesús hubiera sido no es Kant es Lacan si Lacan si Jesús hubiera sido no Kant es el filósofo Lacan es el psicólogo es Lacan contra Freud sí Lacaniano contra Freud y vos con Kant el filósofo y yo con Kant el filósofo bueno si hubiera sido Jesús gordo ponéle como la tota santidad y era Jesús igual ¿lo colgaban de una cruz y te lo colgabas del cuello? no pero no tiene nada que ver eso sí tiene que ver si el Che Guevara hubiera sido feo y gordo ¿se lo hubieran tatuado en el brazo? depende de lo que haga no no te lo tatuas por la imagen sino por lo que hizo por exactamente lo mismo que hizo el Che Guevara nada bueno intentó llevar la revolución a determinado país bueno yo intenté llevar este falopa a Colombia y me agarraron en el aeropuerto parece que no es lo mismo es lo mismo porque ¿sabes qué pasa? hay países que dicen flacos que ven y con la revolución acá si a nadie le importa no queremos ser como Cuba vos sabés que había contingentes de turistas argentinos empresarios de mucha plata que iban a Cuba a tener sexo con menores por 5 dólares si en una época si recuerdo que unos iban a Cuba y me decían la prostitución por un cinto de cuero por un suéter importante esa es la dignidad que tenía el Che Guevara y Fidel Castro para el pueblo bueno pregunto pero es en serio que te digo de golpe está bien el Cristo te da razón puede haber un crucifijo un crucifijo no jodía a nadie un crucifijo nadie tiene por qué meter pero de golpe que te quieran decir vos tenés que ser católico la Argentina es católica en una época era cierto te lo imponían no, no no solo te lo imponían hasta el año 60, 70 si vos decías esto que yo digo de los pedófilos no laburaba más en radio en mi vida además en el 45 Perón para quedar bien con la iglesia impone la educación religiosa católica en todas las escuelas del país Perón después se las quemó después sí porque se terminó peleando se enojó porque es así el peronismo es así primero se acuesta con vos tiene relaciones sin preservativo y después te castra puede ser estatista puede ser liberal con Menem puede ser todo pero yo pregunto más allá de todo por qué la iglesia católica tiene que tener prebendas por qué hay que besarle el anillo al obispo eso era algo por eso entonces cuando estamos viendo una iglesia que le aparecen 40 pedófilos por día que son degenerados que son en muchos casos yo veía a los seminaristas en la cantidad de San Isidro eran vergüenza parecía un desfile de señorita y digo flaco no puede ser que un hombre se pase la vida sin tener sexo y no puede ser que yo no veo al papa y digo si es tan bueno como dicen pobre tipo si nunca la colocó porque es divino tener sexo y si la colocó es una hipócrita entonces por qué no terminamos con la hipocresía del celibato de la iglesia presenta Maxi Contreras bueno va un mensaje para el porque te escuchan y siempre te escuchan y cuando decís algo te llaman para Rodríguez Larreta bien ayer Rodríguez Larreta como manejó lo del piquete mal por lo que nos hace en la radio si tienen un programa personal la municipalidad de Buenos Aires con nosotros con la radio porque por ahí tenemos gente que no es afín o porque hay venganza o vendetta por algo no nos persigan primero mandaron las grúas que no tienen autorización a llevarse los autos de la radio venimos a laburar acá y no somos empleados municipales a llevarse los autos de la radio y ahora nos sacaron las vallas de la puerta donde estacionamos las figuras de la radio no yo la figura de la radio los directores todos nos sacaron las vallas de la puerta yo lo siento persecución de tránsito hacia nosotros si les dolió tanto que digamos que las grúas de Buenos Aires aparentemente tienen la licencia vencida hace muchos años y están trabajando en forma trucha si les duele tanto decir que el aparato de tránsito de Buenos Aires trabaja como el culo y es un ente recaudador y no es un ente de de este conservar la coherencia en el tránsito si les duele tanto decir que están haciendo todo como el orto no lo decimos más nos llaman y dicen che muchachos cállense la boca y le damos las vallas de nuevo pero por favor le decimos a la reta que no nos persiga porque si nosotros queremos perseguir perseguimos también sabemos que en muchos casos muchos conductores de esta emisora no son afines a la idea de ustedes pero yo sé aunque sea pongan las vallas en las tres horas de este programa y las sacan en las tres horas de Navarro pero traten en lo posible de no perseguirnos políticamente porque esto no es hoy vudú pero esto de venir a sacar las vallas de la puerta tienen tanto problema para solucionar o no tienen tanto quilombo en Buenos Aires para arreglar le digo a la reta usted tiene la zona de Llan Lloré donde están los prostíbulos donde venden mercas donde hay indocumentados donde tienen un quilombo a cinco cuadras de la nueve de julio porque uno manda tránsito ahí que están todos mal parados mal estallados los camiones en doble fila que están en Tames todo el día descargando y no puede pasar nadie un quilombo atroz doble y triple fila y el cana está en la esquina mandando mensajitos de texto por eso le digo a la reta va a estar bueno Buenos Aires cuando sea Buenos Aires para todos a esta radio se viene a laburar las vallas están para guardar nuevos lugares porque venimos con el tiempo justo a laburar si parece una vendetta porque las grúas de Buenos Aires tienen vencida supuestamente la concesión y siguen haciendo el curro de levantar autos a troche y moche para juntar plata para campaña no se la agarren con nosotros nosotros decimos lo que le pasa a la gente así que si nos pueden devolver las vallas sería maravilloso y si nos pueden pintar el cordón sería más maravilloso y si nos pueden dejar de romper los huevos sería mucho más maravilloso porque nosotros no estamos en campaña hacemos radio todo el año así que con nosotros no se metan ok listo quedó claro bebo yo te digo que antes que eso en realidad Larreta siempre dudó hasta último momento de hacer el operativo ayer y enojado Macri le tuvo que decir termina con esto te voy a decir algo porque él no lo iba a hacer cuando yo estuve con Macri él no lo iba a hacer cuando yo estuve con Macri mirá parece cuando le dije no le conté una de las cosas que le conté es posible que yo no pueda ir pero pregúntele a Macri pero yo no puedo ir para la plata porque están parando y cortando nueve gordas de barrio de pie me tienen cortada la ruta de la pala dice ya le dije al pelado que haga algo le gritó ayer a la mañana si está muy bien que le grito y la única forma que lo hizo si agarraron al mono lo agarraron a ver manden a EVE de Bonafini para que vaya manden a vaya 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 a EVE a pedir por la liberación del mono que vale bueno te cuento por eso te digo Macri estaba re caliente con la renta si si le tuvo que gritar ayer para que actuaran porque si no él dejaba ser porque sabes que viste cuando vos no tenés que comprometerte porque no querés tener un herido no querés tener ningún problema pero a veces vos tenés que asumir una responsabilidad a fin de cuentas te estás como manejando y sos alcalde de una ciudad tan importante como Buenos Aires a veces tenés que tomar decisiones que son complicadas y tomalas no podés esconderte y esperar que todo se solucione a ver por arte de máquina no es cagazo no lo quería decir así pero es cagazo hoy está dando una conferencia explicando que fue los K flaco la renta no importa ser conmigo terminate con el piquete terminá fueron los K los B no C terminá no podés ver más piquete que salís a pedir disculpas esto es como tocarle el culo a una mina si no la verdad yo no la vi pensé que era una amiga dejate de joder andá cada vez que haya piquete corre los patas en el culo y sacalo ponés los huevos arriba de la mesa a veces hay que tomar una decisión que es difícil pero la tenés que hacer está bien yo lo te digo a ver ayer Jorge Asís si vos lo sabés muy bien a mí no me gusta la renta que estuvo con Max Bantino decía ojo que estamos a la frontera de un muerto nadie te pide que actúes de forma de provocar un muerto pero tenés que poner orden en la calle listo yo te digo una cosa a mí la renta en el pro nunca me gustó vos sabés que no me mueve el amperímetro no me mueve el amperímetro no me parece ni nada yo creo que Buenos Aires necesita un tipo con más temperamento váyase lo apoyamos igual está bien está todo bien que nos devuelva las vallas a la radio porque esta vendeta boluda de colegio de las grúas de tránsito me parece una pajereada así que nos devuelva y no nos rompa más los huevos en esta radio a ver si le hacen lo mismo a las radios afines no nos rompa más los huevos se entregó el mono se entregó porque que le prometieron porque dice que el mono el mono dijo me entrego si me puedo culear al que está en la fauna y el mono está entregado así que el de la fauna no está en este momento se lo está llevando el sal hola babi compañía ponemos más sensual por favor hola babi como están Roberto de Milano los escucho cuando puedo pasados por agua dice una semana de típicos temporales de verano les mando un saludo grande grande en Milano en italiano un lugar maravilloso si más mensajes babi hola cabría la posibilidad de pensar que los kirchneristas amasaron parte de su fortuna vendiendo uranio a Rusia o Irán no robando acá adentro a Rusia general si no robaron a todos nada más que loco no babi los trabajadores despedidos de PepsiCo no quieren la indemnización quieren obligar a que la empresa los reincorpore no era que había que combatir el capital dice Carlos babi equipo un beso grande a Estela Maris en el día de su cumple hoy te escucha siempre todas las mañanas y esté de acuerdo con tu pensamiento bueno muchas gracias el amor babi no existe entonces amor 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 hablando de amor una señora en el banco una señora Dora te mando muchos saludos es que los escuchas es la mamá de un amigo es la mamadora ah si si este el amor existe un tiempo el enamoramiento después hay que hay que alimentarlo claro vos estás casada cuánto haces vos negro 10 10 décadas de amor cuántas veces alimentaste el amor siempre es un trabajo de todas las mañanas es un amor hay que ponerse loco hay que proponer cosas diferentes a ver a ver esto me interesa esperá se agarraron el mono aprovecha y vaya vuelve el majestuoso circo rodas con el mono que se escapó si este viernes babi ha tenido su espectáculo renovado para celebrar sus 35 años de éxito con la participación especial de tu Sam y el mono hijo y el mono el experto de hipnosis y control mental con más de artistas en escena que va a haber más de 50 artistas increíbles el fantástico show de aguas danzantes y 8 motociclistas en vivo en el globo de la muerte está increíble está cerca de la casa del mono claro hay no más la función estreno será el viernes 30 de junio 20 y 30 en parque Avellaneda Shopping entradas a la venta desde 200 pesos o sea dentro de todo accesible para que pueda ir toda la familia más información circorodas.com.ar el mono se quejó en los derechos humanos yo me llamo Joaquín nada el mono el mono de las pelotas yo me llamo Joaquín para todo el mundo que mono que que es que se te apareció en televisión con el mono si hola babi el programa excelente que clara que la tenés dice en hora de victoria hola babi hablando de los hijos yo hace 14 años que estoy en pareja no tenemos hijos por elección de vida y la gente nos mira raro tengo 35 y su pareja 38 dice es como que la sociedad te indica seguir un mandato por eso es que lo miran raro porque no tienen hijos te hago una pregunta lo que vos dijiste de inventar cosas nuevas que inventas nuevo bueno no no pero la verdad porque dicen en la pareja haces cosas yo no soy Goldine pero no se me ocurre nada nuevo no pero primero uno tiene que conocer a la otra pareja y compartir diferentes cosas que otra pareja son swingers no bueno al que le guste perfecto vos sos swingers nunca te propuso a tu marido una fiesta no mi marido no pero compañero que compañero no puedo no compañero de trabajo es una acusación seria no pará 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 de esta gestión o de la anterior de esta gestión hace 10 años los conozco si 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 me propuse compañero 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 tuyo si locutores que así de verdad pero locutores si y bueno chicos es así esto si van a hablar de Fantoni y Charlie si van a hablar de Fantoni me levanto y me voy no no por favor no insusimos pero está todo bien babi pero ya están están con nosotros los compañeros ahora si están en la actualidad basta no lo de Fantoni es una joda no nada que ver no los chicos no si pero de verdad de verdad pero uno explica todo bien mira no comparto tus gustos si está todo bien digo proponer salida diferente pero como le decís a una compañera que le hacía una fiesta así de simple y algunos se lanzan babi si va va ¿cuánto hace que nos conocemos nosotros? 10 años vos entraste y yo ya estaba si ¿alguna vez me viste proponer algo raro? no jamás pero hay gente que tira a ver salvo cuando hacía el número que era el lanzador de consoladores ah pero claro ¿y acertabas? si alguna entraba vamos y la ponía a las chicas la acertaban en un círculo de madera ¿para qué te van a acusar? de no pero ahora no se puede hacer ningún chiste nada pero estas que acusan son un solete que cuando hay un pedófilo un misógino un asesino no van van a donde hay cámara estas hijas de mil putas sucias si bueno hola babi el problema creo yo que de no tener hijos por ahí es creer que uno como padre se los tiene que poner al hombro una vez que son adultos ¿quién te dijo que tenés la obligación de mantener a tu hija a tu nieto a tus hijos? vos sos abuelo de tu nieto no el padre te lo dice la responsabilidad que se pongan los largos vos ves a tu nieto que le faltan zapatillas que el padre es un imbécil vas y se lo compras vos ves a tu nieto que le faltan vas y se lo compras el colegio no se lo pagas vos vas y lo pagas es así chicos me pueden hacer la nota del jubilado que se pegó un tiro pobrecito porque nadie lo cuidaba no recibía guita del PAMI que se yo no queremos ver esto esto es lo último esto es lo último que uno quiere ver en este país recién recién ayer el PAMI logró después de tres meses de estar discutiendo con los laboratorios que desde ahora los laboratorios entreguen todos los todos los medicamentos y gratis para los jubilados gratis o por lo menos con grandes descuentos para los jubilados porque en estos tres meses que estaban discutiendo la cantidad de dinero que querían los laboratorios ellos para poder negociar mejor limitaron la cantidad de medicamentos que llegaban a la farmacia para los jubilados está claro esto recién ayer se pudo lograr un acuerdo murió un jubilado se pegó un tiro hay que ver las condiciones el estado psicológico del hombre pero nada justifica el hombre es muy triste llegar a viejo y tener que cobrar chicos cuando a veces uno dice que es una campaña en contra no es una campaña a favor del jubilado es muy triste ser viejo y tener 10 mil pesos que son 300 pesos por día que no te alcanza para nada es muy triste la desesperación de saber que no te ayudan tus hijos y no tienen por qué ayudarte a tus hijos porque en este país vos tenés que ayudar a los hijos y a tus viejos o sea vos tenés que hacer papel de estado y además de ayudar a tus hijos y ayudar a tus viejos tenés que mantener a 10 mil hijos de puta que te cortan la 9 de julio y van a pedir más plata del subsidio pues no labura entonces o le cortamos los subsidios a todos los vagos y se los damos a los jubilados o los que pagamos todos no pagamos nada más y se acabó hola babi sergio de guatemala me divorcio a los 47 años no hay nada como la libertad babi tengo el doble de sexo y gasto la mitad dice abrazo hoy es un día claro este es un mentalidad de corcho ya voy con mariano suárez antes te quiero decir una cosa hoy es un día histórico hoy un prócer perseguido político que tiene que declarar por autostrucho no por falsificaciones de documentos si el sinvergüenza de vudú sigue declarando como el prócer el fiscal acaba de decir que está comprobado todas las falsificaciones de documentos y pide la condena veo que vaya presa urgente va a la cánfra también no por ahora va a él hay otra hay una mía se llama igual pero no sé si es ella no che este ¿cómo se llama el muchacho que está en Mar del Plata? Mariano Suárez Mariano Suárez el compañero de Radio 10 Mariano ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿cómo te va? bien Mariano ¿me podés explicar esto del jubilado? a ver ¿cómo es? bueno muchos detalles todavía no se saben si lo que podemos confirmar es que a las 13 se constató la muerte en el hospital de intersonar de grande deudos donde fue trasladado inmediatamente después de que este hombre se pegó el tiro a la una de la tarde ya confirmaron que había fallecido ¿cómo fue el tema? ¿cómo fue? ¿qué dijo? ¿cómo fue? ¿cómo lo hizo? este hombre estaba realizando un trámite en ANSES según la jefa regional de ANSES Mar del Tata había ido a hacer un trámite de cambio de domicilio porque se iba a ir a vivir a Buenos Aires subió hacia el primer piso un lugar en donde no hay oficinas de atención al público se supone según la jefa regional que le dijo a uno de los guardias de seguridad que iba a saludar a una persona que conocía que estaba trabajando ahí y cuando bajó mientras una de sus sobrinas y otra familiar que lo estaba acompañando estaban abajo esperándola comenzó a gritar en medio de la escalera donde estaba solo no tenía ninguna persona alrededor le agradeció a sus sobrinas por la ayuda que le habían dado pero dijo que este es mi destino no puedo seguir así y sacó un arma un revólver calibre 38 y se pegó un tiro en la cabeza evidentemente estaba con una gran depresión pobre sí evidentemente atravesaba problemas y claramente esto estaba premeditado porque llegó hasta allí con el arma ahora ¿las sobrinas dijeron algo? todavía no han hablado ninguno de los familiares esto que te menciono es por palabras de los testigos y según la jefa regional de ANSES que pudo intercambiar algunas palabras le mencionaron que el hombre tenía problemas pero no se han conocido mayores detalles de la historia sin la identidad se llama Rodolfo Estivil de 91 años muy bien muchas gracias compañero por favor un abrazo hasta pronto bueno es lo que uno nunca quiere decir uno espera que la gente llegue al final de la edad de una forma tranquila pasiva y no esto buena ¿qué tenemos? hola equipo los felicito excelente el programa me gustaría que hablen de la laguna de la picasa los pueblos la están pasando muy mal por ahí consecuencias gravísimas gracias Karina de Arón Castellanos pregúntenle al quinto candidato de la lista de Cristina por la picasa hola mesa buenas tardes ¿qué saben del doble crimen de ayer a eso de las 18 en Villa Soldati una mujer de 32 años y lo peor una nenita de 8 años una locura un hijo de puta le pegó un tiro en el pecho y la mamá por el cuello las dos asesinadas qué barra hoy estaba escuchando que dice una mujer en el noticiero nuestro el marido le pegaba ella 34 el marido 17 la locura hola chicos Nico soy un criollito como recomienda Babi me encanta escuchar cuando se ríen tanto dicen por acá hola Babi la hermana de Lopilato salía con Copán y puede ser Daniel de San Fernando y si hay que meter la presa si es así ya está condenado no sé describir a ningún lado pero hay algo en Babi que me llama la atención hace unos años tenía un concepto muy negativo de su persona hoy todo lo contrario hola chicos soy Sergio camionero y si Nico tiene que tomar el consejo de Babi que es un tipo sabio dice Nico quedate solo el sueño de la familia es algo muy importante basta Nico parecés Charles Singer terminada lo que pasa que está llegando una edad Nico que le está pensando tener compañía eso me parece yo veo dormir solo para mí no porque yo dormí con varios ahora dormí solo no se puede ser tan egoísta y pensar solamente en el hoy muy bien ahora los 39 es lindo se la pasa bien ¿en qué estás conmigo? cuando tengas 70 claro solo solo ¿en qué estás transformando? ¿vos vas a estar vivo cuando yo tenga 70 para llamarte? no no tranquilamente no no es cabeza de corcho le sale el negro de adentro ¿cómo le estás pensando en una familia? de 7 hijos 10 hijos de sentar cabezas déjate mirá como está Fantino solo dejate de joder no veis que Fantino está impecable ya está lo volvió loco lo volvió loco mi referente sos vos se transformó en un pelotú 4 años con la gringa la gringa la gringa te colgó del perchero boludo bueno pero la gringa estaba un poco 8 años bancaba la gringa yo pasaba por el camino de los remeros un auto pata para arriba ¿quién es? la gringa le chocó los autos le hizo mierda a todo le comió la mitad del capital déjate de joder pero tenés que fijarte con quien también te reunís tampoco te podés reunir con alguien no pero la gringa era una buena mina pero también se volvió loca y estaba obnubilado loco por la mina loco loco nosotros los amigos un can y los guacamayos todo no sé que tenía en la casa ¿en serio? unos canes unas cosas enloquecido no hay problema enloquecido lo que pasa es que a ver tenés que tener suerte perdón perdón y además era la gringa y Fantino no era Fantino la gringa en un momento ella era Norma Leandro y él era un boludo dejate de joder pero el problema está en encontrar la persona adecuada yo creo que esa es la lógica a ver Distancio tenés que tener la suerte en encontrar la persona adecuada es que no es fácil en la lotería lo jugaríamos no es fácil se te cae el caño ¿crees que te diga una cosa? se te cae el caño pobre ¿crees que te diga una cosa gringo? a lo mejor nosotros tuvimos suerte ¿cómo gringos? ¿singolani? ¿qué eres? ¿singolani? 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 de nuevo bueno Distancio es muy bueno y te cuento Distancio es así la cosa tenemos que tener la suerte que tuvimos nosotros en encontrar la persona adecuada no es fácil eso no es fácil así que encomendante para saber dónde tenés que dirigir yo digo el camino de ustedes ¿quién le dijo que encontremos la persona adecuada? nosotros nos casamos con la persona adecuada boludo ¿quién nos aguantaba a nosotros? pero no y ahí ya pará pará tuvimos dos personas que nos contuvieron esa historia de que el otro es bueno y vos sos malo no, yo no te dije que yo era malo pero era junto para nosotros si estuvieron no si estuvieron tantos años juntos es porque nos convenía los dos ya basta esa historia de que mirá a la persona porque yo ¿sabés qué? esa me la comí mis hijos me facturaron y si yo no laburaba la persona no era tan buena y el otro no era tan santo dejate de joder ¿sabés qué lindo? estar a las 6 de la mañana dentro de la cama cuando vos salías bajo la lluvia a laburar dejate de joder soy 50 y 50 ¿quién me lo mandó esto? ah mirá San Paoli el técnico de la selección ¿qué pasó? junto a la selección de talla baja está muy bien ¿y? que son tus amigos pero escúchame San Paoli es más bajito que ellos ¿cuál es San Paoli? el que te atrae el enano dejate de joder che a la selección de talla baja son amigos míos yo te voy a sacar una foto igual parezco con el coche al lado de ellos es la única que se ha algo alto bueno pero mirá que bien le regalaron la ropa de la selección San Paoli le regaló todos los equipos de la selección hay que hacer la bota manga te estás olvidando de una fiesta mañana hay que hacer el dobladido hay que hacer el dobladido hasta los cordones bueno tamaño para el chico ah por favor bueno estuvieron con vos sacaron la misma foto con vos son amigos míos no me jode que los enanos pongan la misma cara con San Paoli que conmigo porque conmigo estaban chochos otra pose hay que hacer hay uno de los enanos que se agacha cuando se ve la moto que te parás que lindo que buen programa quien es el que está preguntando sobre la mujer aconsejable conozco a alguien que reúne las condiciones que Babi menciona además es bella obvio de mi familia un enamorado no sé su mujer un cornudo amor amor pelo con pelo hola Babi desde Jesús María Córdoba te hacemos el aguante todos los mediodías con mis compañeros de trabajo Mariano Alejandro y todo el equipo eso Babi porque esperan a que rompan todo y que quemen todo porque no lo sacan antes porque hay una ya cuando rompen y queman es una prueba de que están destruyendo y cargados che escucha una cosa podemos pasar después Maradona cuando le pregunta como se llama a este chico que está en Canal 2 que está en buen periodista Rosarino en Nueva Aresio gracias chico le pregunta sobre lo de Lopecito que explica Maradona el por qué no cree que Lopecito sea un trucho lo tenemos lo debemos tener está en internet bajendo poneme después José Antonio Silvina José Antonio que va al peruano en Garbarino pensamos en vos por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino automáticamente son más millas de Aerolíneas Plus dale vení a Garbarino y prepárate para viajar al destino que siempre soñaste Garbarino pensamos en vos y además que dice te atienden mejor que en ningún lado te atienden increíble conseguí todo la verdad muy bien una si mamita dijeron a ver qué necesitás bueno te ofrecemos subí la escalera te agarran la tránsula subí la escalera todo no no fue el caso pero si van mirando a ver vaya un escalón más arriba a ver un piso ahí tiene todo lo electrónica si cuándo cuesta esta licuadora qué procesadora de carro Nico te invitaron al casamiento de Messi si están llegando todas las grandes figuras si yo voy en el avión ah vas yo me bajé porque me dijeron que no estabas en el avión no subí subí que ya voy qué vas a hacer vas a hacer algo ahí si voy a hablar a los novios voy a hacer como la verdad que vas a hacer un jaque a la reina el maestro de ceremonia va a ser jaque a la reina jaque a la reina esta la cámpora en la puerta cuando salgo cada vez que yo hablo tengo a los boludos en la puerta haciendo piquetes para que me calle Grupo Murata seguridad privada de empresa con 23 años en el servicio de la seguridad los servicios son consultoría de seguridad custodia de valores supercadería vigilancia seguridad personal vip informe comerciales investigaciones GPS vehicular completísimo Murata Murata es lo mejor Paula que nos acompaña Roberto los dueños 23 años que hacen seguridad son los únicos que saben expertos en seguridad en la Argentina Murata.com.ar si usted tiene una empresa que quiere seguridad no agarre esta marca chifla de azul que tenemos acá vaya Murata vaya Murata y que lindo que es trabajar en Murata en Alpargata en Alpargata si quiere vender joyas a la Carrero que brillante joyería Stark es la mejor joyería ella cuando se case conmigo y vende las alianzas como recién me dijiste que no hay que casarse pero ya está grande ¿qué edad tiene la mona? ¿qué edad tiene la mona vos? 33 ah, mucho hijo la de Cristo ¿por qué? pelo con pelo claro sí, mi amor me encanta mi amor viste mi amor viste mi amor esa cosa me encanta pero mola te agarro y te llevo a dar una vuelta en el auto en el auto Stark es la mejor opción le paga precio internacional brillante 16.000 dólares el quilate oro hasta 720 pesos el gramo Rolex 15.000 dólares Stark ¿cuáles son los teléfonos? para entrar nomás Stark 4 315.400 Stark Stark y 415.400 Stark Encontrás en Recoleta la casa Avenida Alvear 1551 yo duermo tranquilo porque yo tengo asegurado mi auto en la nueva justamente ahora tuvo un incidente mi mecánico y la nueva me solucionó todo el tema José que está en siniestro cooperativa de seguro la nueva escuchá esta cobertura granizo sin límite cristales parabrisas lunetas vidrios laterales parece la radio boliviana que escucho cuando me voy de acá también tenemos límite sin límite yo escucho una radio peruana cuando me voy de acá ¿ah, sí? regalamos hoy ¿cómo se llama la comida peruana? ah, sí hay muchas antiguchos no, hay otra pará 0800 333 4455 ya aseguren la nueva entre ahora 0800 3455 ¿cómo se llama la comida peruana? Silvina, esa que hay ceviche ceviche estamos en la hora boliviana no, peruana peruana porque escucho la dos la boliviana ah, un ratito cada una la hora peruana tenemos hoy tenemos hoy de regalo una fuente de ceviche de cevichería La Chola me quedo en cambio por eso por eso hola acá Elmer de Villa Ortucra nos llama muy bueno el programa estamos con Elvira y Tita escuchando muchas gracias Elmer carnicería el peruano loco cruce que miedo me da cruce José León Suárez al lado de la churrería las mejores carnes para hacer ceviche se hace con pescado no va con razón se fundieron pollería hay también hay pollería están de moda todos los chefs hoy están de moda todos los chefs peruanos en todos los restaurantes el polo gastronómico mundial es Perú ahora música peruana por favor esta es la música nuestra del Perú que lindo si se que Mauricio el presidente nos quiere mucho a los bolivianos a los peruanos a la hora de boliviana que rápido pasa todo vendimos bloques claro tenemos bloques cada uno que salen los peruanos mientras los bolivianos es lo mismo achocan en la puerta se parecen ahora estamos en la hora boliviana ajo, limones ajo, limones perdonería el cholo ese es más de Bolivia si basta salgamos de acá salgamos de acá tratemos de salir tenemos empanada de cuir tratemos de salir con la menor cantidad de daños posible las docenas de empanadas de cuir de cuir ahí está Bolivia y ahora está el grupo los cholitos tocando del puente a la alameda en la hora boliviana ajo, limones esto es peruano pero no teníamos boliviano las mejores empanadas de cuir la mejor empanada de cuir seguimos seguimos ya pasó la hora poneme José Antonio lo pedido por segunda vez la tercera los hechos a todos las hechos a todos están todos echados están todos echados están todos echados está Matías Bol tirado con un bolo fecal en el patio de la radio como come ese chico viene y se manda parece una escopeta del 12 viste se mandan los chorizos como la escopeta del 12 viste cuando la cargan que le mandan los cartuchos no puede dar vuelta el cuello tienes otro chorizo no sabes por qué es eso porque está pasando miseria no, porque la comida de la Dorita es muy rica no, por supuesto se come sola nos acaban de mandar chorizos milanesas nos mandaron de todo y queremos agradecerles espectacular tenemos en este estudio multitudes esperando ver que pueden agarrar de la Dorita manotear para manotear un chorizo Humboldt y Costa Rica gracias que siempre siempre los jueves nos mandan la mejor comida Humboldt y Costa Rica la mejor parrilla Sebastián la mejor parrilla de Palermo exquisito lo que nos mandan así que gracias chicos porque la pasamos realmente bien si, Sebastián gracias siempre te acordás de nosotros y además que es verdad si, mi amor me encanta a Dios le encanta la mejor parrilla de Palermo a la Dorita le pongo loco hoy por un chorizo ese es Matiam le pongo hecho un fuego antorcha una choricampi tampoco está hoy es el día del camarógrafo a toda la gente a todos los camarógrafos a Canal 2 Canal 13 Canal 11 Canal 9 C5N TN a todos los compañeros hoy es el día del camarógrafo los chicos de C5N me extrañan yo los quiero chicos los extraño mucho los voy a pasar a visitar Gustavo Farías nos mandó a decir gracias Agusti los quiero mucho la verdad que muchas horas pasadas juntos y siempre fue una familia un beso muy grande y recordamos al camarógrafo que murió en el helicóptero de C5N que un compañero que le mandamos un beso grande a la familia si hola chicos quería comentarles que es increíble la cantidad de accidentes de auto que pasan en Moreno ayer mismo hubo tres choques distintos en la misma ruta la gente está manejando como loca Babi son inconscientes dice Tamara de Moreno Tamara es cierto hay mucho que maneja un punto Tamara hola Babi estudio cuanta razón los motochorros también están vestidos con ropa de la municipalidad dice Silvia de Domingo todo tan cierto buenísimo el programa los felicito yo no sé pero la matanza siempre fue un polo de quilombo hay que dividirla en cuatro como quiere Macri hola amigos basta de vagos lo que se ve ayer es de una argentina en blanco y negro aguante Macri el palo a la bolsa dice Tomás de González Nadie los quiere ver ya se tienen que darse cuenta que Bracho Barro de Pie de Lía Esteche y todo que la gente no los quiere ver más sabe que pasa se hincharon tanto los huevos viene el lobo viene el lobo viene el lobo que la gente ya no los quiere más le importa tres cargos yo creo que la próxima vez que pase un negro corriendo porque lo corre la policía y corre alguien le pone el pie porque ya no los quieren ver más había una gorda tirada haciendo la pita que siempre hacen la que estoy afixada cuando vio que nadie le daba bola se paró y se fue basta igual a Bonafini metan la encana de una vez por todas déjense de joder con esa vieja al aire si vos y tus actuaciones y la gente te vieron vos y tus actuaciones y la gente te vieron siempre hay una gorda tirada espamente espamente un poco una gorda indocumentada que se hacía ¿qué te pasa? volviendo si nadie te corrió se tiró a tres cuadras estuvo tirada para que a ver si le enfocaban y después va la vieja a la pata marrueca a la noche con el trineo la llevan vengo a ver a los muchachos a ver si le puedo vender un fusil algo para que hagan la revolución dice ¿cómo están los jóvenes detenidos? joven hijo de puta son los que te volvieron loco 12 años ¿qué joven? no, no si no haces nada decís qué barbaridad estuvo cortada la nube de julio durante 20 horas agarré llevá dos presos pobrecito pero si te estaban cortando la calle ¿qué querés? o Ebe va a última hora para que no le agarre la cara va tapada te va de incógnito porque si te va a presa donde llegue a la presa Babi, buenos días soy de San Rafael Mendoza te escucho todos los días y por vos paso por todos los estados alegría, impotencia incertidumbre impotencia es otra cosa me encanta escuchar el programa porque sos muy frontal no me de la espalda escúchame no me de la espalda tontito él da la alegría yo doy la razón y él la impotencia son los tres estados del programa son los tres estados del programa escúchame la sinvergüenza de Bonafini ¿te acordás cuando se escapó de la justicia con la combi por arriba de la veleda? y ahora va a pedir justicia sinvergüenza caradura César dice en cuanto a las religiones que hablaba no mi religión es mi madre es el único ser del universo que me dio la vida lo demás es fe andá a ver a Freud y quedate 45, 50 días encerrado explicándole lo que te pasa a ver qué pasa César de la Plata saludos Luis dice Babi, ¿cómo puede ser que siempre le pedimos al gobierno que termine con los piquetes y ahora todos critican lo que pasó allá? no, mentira nadie lo critica no, no te lo creas nadie critica no, los critica los compañeros nuestros nadie critica los piquetes y yo estoy a favor de ahí los piquetes las corridas y estoy a favor de que como decíamos no voy a comprometer a un compañero si hay 500 tipos haciendo piquetes meten 50.000 policías con el escudo empujarlos a la mierda y que no vuelvan más Estela dice del caso del jubilado que se suicidó en Mar del Plata por la situación económica cómplice gracias a los que votaron complicaciones del momento y también del gobierno nosotros también somos jubilados y es muy difícil la que pasamos los jubilados que se suicidan es por la guita que la fanaron de lancés para fútbol para todos hagamos memoria no le echemos la culpa a este gobierno que la guita de lancés se la chafó creyente o ahora me van a hacer creer que hace un año y medio los jubilados podían festejar con champán este hombre tiene 91 años se jubiló se jubiló este año y medio hace 20 por lo menos está mal hace 20 años la guita que la fanaron de lancés para hacer fútbol para todos que viene ahora le hacen creer la píldora por favor Adriano dice mi mamá cobra pensión y jubilación 20 mil pesos y le sacaron los remedios gratis que eran 5 la médica de cabecera no me quiere hacer otras recetas de otros remedios en total son 14 y solo me hacen 6 dice es complicadísimo 14 remedios tiene que tomar yo te digo arreglaron ayer con los laboratorios el PAMI hasta ahora los laboratorios estaban no te digo en huelga pero protestando contra el PAMI porque lo cargaron claro porque no le querían más plata de lo que les está dando el PAMI pero ayer arreglaron así que me imagino pero que le tengan que dar 14 remedios todo gratis me parece complicado no bueno si hay que dárselo se les da se les tiene que dar pero me parece que 14 es demasiado no sé pero el Estado tiene que responder no tiene que responder se quedan en los 14 lo que sea ¿cuánto le están dando 6 de los 14? 5 de los 14 Claudia nos manda saludos dice Babi te quiero grosso gracias Juan dice no puedo escucharte San Luis ni por internet Babi ¿qué pasa en San Luis? nos censuraron ah bueno de veces por hablar mal de los Rodríguez los caraduras importantes el terruño de los Rodríguez Pablo ídolo total excelente el programa Carmín dice Babi te queremos cuídate un poco abrazos desde Uruguay dicen que en San Luis no me consta pero cuando fui a San Luis me dijeron no creo que sea cierto que hay una mina de oro que está tapeada porque está inutilizada pero sigue laburando por izquierda para no pagar impuestos no sé pero dicen que ah eh claro Juan Carlos vamos Babi dale con 3 años a estos sinvergüenzas chorros corruptos de M que le robaron todo el país y encima nos agarran para la joda dice manga de ladrones totales la gente se da cuenta no es por eso pero si Silvia hola Babi equipo sigan así denunciando me encanta el programa y manda lluvia de corazón si te pregunto Randazzo sigue sigue hablando me imagino que terminó el acto pero me me imagino que debería haber desalojado los que estaban afuera protestando porque Randazzo estaba presentando a sus candidatos estaban haciendo una escrasia afuera no sé qué pasó porque lo cortaron hace 4 días hablé con Randazzo me contó tanto miedo tienen que me quieren frenar yo no sé pero además no le dejás ni siquiera presentar a los candidatos que decir no sé agárrenlo y traten de secuestrarlo si no les gusta qué sé yo qué barba Patricia tenés todo lo que tendríamos que tener todos como vos y animarnos a decir las cosas dice Patricia excelente los quiero yo tengo una idea a ver seguimos siganme ustedes para mí quebracho desde la época del funcionamiento ahora es funcionar el gobierno de turno se decía que estaba influenciado por los servicios no no se decía este che cobraba fortuna por eso digo che muchachos hay un piquete en la 9 de julio armenenlo había gente humilde entonces van ellos adelante se ponen con los palos hacen quilombo llegan la moto diluyen todo para mí que tampoco pertenecen al gobierno de turno para mí ya lo decíamos en la época de Alfonsín son funcionales Alfonsín fueron funcionales a Menem Alfonsín ellos se hacen lo que están en contra o sea a ver tienen una a ver lenguaje si vos los escuchabas hablar ayer lo poco que decían un lenguaje de otra izquierda medio troquita no pero son un negocio es una empresa yo le digo a la mona a Nico y a vos si tengo un piquete en la puerta de la radio vayan diciendo que me quieren matar y péguenle a los otros entonces busquen péguenle a la policía rompan vidrio así los reprimimos porque si no no hay causa de represión porque sería una queja normal quemen goma rompan auto así podemos reprimir para mí es una fuerza de choque del gobierno cuando la gente se va a quejar y vea los de Quebracho sáquenlos porque los están quemando ustedes les obligan a que les peguen a ustedes que los repriman a ustedes Quebracho está contra los humildes yo cuando estaba en el gobierno de Alfonsín sabíamos que cuando había quilombo había que llamar a Quebracho para quedarme en quilombo grande y reprimir pero al revés ellos ayer se proclamaban como un pueblo pero no van con la cara es una empresa a ver si me entiendes de Quebracho y esto es así de la época de Alfonsín con Alfonsín laburaba así este pibe vos decías tengo una queja de los jubilados como hay que romperla hay dos formas de romperla no es ilógico lo que te digo una es reprimiendo cosa que en democracia no se puede porque los tipos están con la pancarta diciendo que nos paguen lo que no deben y otra es mandando a Quebracho a hacer quilombo y ahí mandan la policía las motos todo porque están prendiendo fuego la goma rompiendo los canteros dale dale entonces ahora se arma el quilombo ellos son los que encienden la mecha para que la policía reprima ellos laburan como agente de provocación de provocación provocación la palabra no se ayer hasta ayer era así Esteche laburaba de eso era funcional al gobierno de turno para armar quilombo y romper los sindicalistas había la CGT un paro iba a Quebracho a la mierda se pudría todo rompieron todo quemaban a los tipos que hacían el paro legítimo bueno contá ¿qué te cuento? te vuelves lo que estás caliente se te nota mira yo noto a una mujer cuando está en un estado de excitación como vos de locura de locura que no lo ¿qué aporta? ¿qué aporta algo? ¿qué aporta? ¿qué aporta? ¿quiere comer? Nico por favor vamos al deporte sí no me gustó esa actitud no a mí tampoco porque viene estás hablando fíjate te hacen un baile te acercás a la mona es más decir que somos profesionales y estamos al aire si no vos y yo nos tendríamos que ir en este momento dejadme sola hagamos eso pero te metiste te metiste pero vos estás con la chica hablando y salta el otro y dices que va no sé si era por nosotros no sé pero me contó todo el clima ya está ya está se nos fue dale dale la rebajó apretatela apretatela bueno Nico mira ya vamos a la noticia volvemos y me tirás todo el deporte sí que hay muchas cosas por contar y vos aprendes que ya dejame tranquilo no quise cortarte el clima si está Kioti está yendo al banco en horario de laburo y corre la hora viste y falta un tipo porque no va ¿a dónde está esta Kioti? ¿no llegó todavía? se fue todas las mañanas y ahora llegó y fue a almorzar lo que deja Matiagol bueno pobreza yo no sé por qué regalamos sueldos así y encima es sindicalista y nos quiere llevar a la huelga todo bueno ah estamos al aire bueno 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 seguimos con el programa muy bien muy bien aprender aprender esta Kioti como te vengas che que lindo tema este muy de izquierda demasiado ayer estaba el gordo este que está con Milagros Salas el desagradable este estaba al frente de los piquetes quieren la liberación de Milagros Salas aguanten que guarde el reloj y las cosas caras antes de largarla bueno apoyamos a Morales el abanco barba Morales tiene que meter a esto en cana que son los cómplices que siguen libres ves ahí no le tembló el pulso para poner orden en jugo porque era un quilombo jugo si el político tiene bolas ah si bueno que es eso monita esto eso llegó la fanática más fanática de todas llegó Fanny la fan parece que Fanny está interpretada por Agustina Cherry es la presidenta del fans club de un programa que se llama cuando muerde el amor muerde el amor muerde el amor que tal como morderá no sabía que muerde si el amor muerde bueno deja de ser el penete y que su máximo ídolo es el protagonista de esta novela que es Emiliano Morante que está interpretado por Luciano Cáceres parece que Fanny engancha a trabajar donde está su ídolo y ahí bueno va a haber mordida de amor parece la cosa es que va a estar muy buena esta historia que promete ser muy divertida y tiene un elencazo Fanny la fan de lunes a viernes a las 9 y cuarto de la noche por Telefe el sinvergüenza este que estaba en el piquete ya Coco Raffagnini que era la mano derecha de Milagro Sara el que llevaba los bolsos con 14 millones de mangos bueno este es más o menos la historia de Fanny la fan lo que pasó con la mona y conmigo pasó algo con la diferencia que Fanny la fan es cuando muerde el amor y lo de la mona y yo es cuando pica el amor ella pasa y me deja la picadura ahí tenemos el avance de la como empieza la novela empieza con una voz de fondo que dice es un poco erótica avances de la telenovela por Telefe y que te toques de esa manera yo te siento muy al lado mío pelo con pelo pero quiero que te toques y que te metas los dedos bueno amor esta novela que está produciendo el grupo Indalo conmigo se llama mona la fan agachate y te la dan es con la participación pero pará entre comillas cuando pica el amor cuando pica el amor me dejas la picadura que bien con la participación de Diego Maradona en los relatos te acordás cuando Diego nos hace love claro en los años 70 estaba Rolando Rivas taxista que bien como olvidarlo y aparecía una voz que decía no 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 Mónica que era paz Rolando llegó a tu puerta a buscarte estará Mónica hoy dispuesta a abrirse al amor de Rolando y ahí arranca la novela era una mezcla un avance de lo que va a pasar en el capítulo con Soledad Silveira verdad si era una mezcla con Solita tenemos la música de Rolando Rivas taxista que se llama Rolando y Mónica y de taxi libre y bueno ya habrán borrado todo babi y mona en este caso me enloquece babi y mona si con los relatos de Diego Maradona excelente ahí está yo soy taxista y vengo con el pelo revuelto mi pelo tipo copo ensortijado revuelto digo José Leste estoy con el taxi dando vueltas por la ciudad estoy al pedo y este en un momento cuatro de la mañana la veo ella parada en una esquina frío babi frío con mucho frío golpeando los taquitos contra el piso con frío mini falda parece que la mona salió con ella de la de Rolando Rivas se llama Mónica Alguera Paz esta es la mona que no deja Alguera Paz que no deja nadie en paz que no deja así estoy babi mirá ahí con frío y yo paro el taxi para que tome tanto noche me estoy meando paro y yo hola viaje si hasta Belgrano por favor si tiene una letra bueno es tímido el comienzo hasta Belgrano donde a Ribeños a Ribeños muy bien me lleva no boluda estoy laburando pero bueno por ahí no 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 ando empujando no bueno no si por ahí usted ya tiene un viaje pedido no este es el viaje de mi vida bajo la bandera arrancamos y atrás dice bebo granado con la foto dice a Ribeños a que altura al 3000 que frío que frío de cagarse ay la verdad que si tremendo yo tengo los huevos como pasa a Dios hablale bien es un taxista pero no hablan así los taxistas pero no es pachodones es un taxista boludo si pero no hablan así los taxistas pero estamos en confianza esta que te crees que viene de donde no se que se eh que 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 en vivo para facebook ah para facebook en vivo bueno metase en facebook y nos ve en vivo entra por internet gracias claro dirige cristina bueno yo voy manejando el taxi y atrás viene la mona y como te llamas me dicen mona vos con razón tu nombre tu nombre no se levanta nada Federico del Campo Ordóñez Ortiz de Rosas te porcio Fede todo eso entra en el de mi que lindo que sos te gusto me encantan tus rulos el aristócrata ha venido a menos y eso que me ve en la nuca bueno soy hasta ahí nomás bueno este a Ribeño me dijiste si que vas a ver a tu novio hasta 4 de la mañana anda gateando no se pregunta eso anda gateando como cuando laburabas en Radio 10 no ah la conocí 4 de la y si la he escuchado con mirol me quedo a dormir en lo de una amiga esa la conozco sos torta no 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 para nada que fino el tipo yo soy de una bestia como taxista soy de una bestia como taxista no pregunto bajate bajate y andá no porque está bueno tapo otro me quedo igual no pero además son 4 de la mañana estamos al pedo claro no frío que me voy a estar esperando otro taxi no me das agua bendita bueno tenés carita de tener más más panzazo moliente de sub eso me decías también estoy manejando no me puedo distraer bueno Fede por favor si Fede Val me dice yo te llevo igual bueno este estamos llegando a Ribeño mirá que rápido que rápido una de las fichas querés que te lleve a una vuelta ay no sé me parece que muy pronto vamos no vamos a 60 podemos ir a 40 si no querés dar una vuelta en chota por la no 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 señorita le digo una cosa como le digo una cosa le digo la otra si yo le hago esto para aflojarse veo que hay tanto taxista de mierda a esta hora de la noche y yo veo las mujeres que toman el taxi con miedo le digo esto para aflojarse yo también tengo hija tampoco se lo tome así parece están con esa minifalda y ahora se hace la frígida y pero me decís todo así de golpe no sé no nos conocemos ahora vamos a la pregunta que hace a las 4 de maneras por la calle usted una chica ya te lo respondí me quedo a dormir lo de una amiga pero a que ese y a de donde viene no puedo decirlo es una torranta cualquiera pero como lo va a decir pero ahora no le puede si la torranta no pasa torrada quiero creer que le vas a cobrar el viaje después de este maltrato acá llegamos acá llegamos como caen fichas acá 1200 como 1200 pero me estás estafando yo no estoy estafando señorita es lo que vale pero a esta hora consigo un taxi quiere tomar su SUV toma su SUV un Uber que te cree que soy la mamá de los pilatos mire no tengo tanto dinero no pensó que me iba a salir santo con que lo podemos y bueno así de directo es y que quiere que le diga no te equivocas se pasa bueno hagamos una cosa ella dijo así de directo ella quiere decir que hay otra forma claro no le decís bueno que problema vamos a hacer una cosa déjeme su teléfono yo mañana la contacto ya le sacaste el teléfono no tengo toda la vida además esta te da un número equivocado no la llamás en el momento la llamás en el momento la llamás en el momento ¿tenés teléfono? no viste ahora mandarla vamos por su flor le hubiese plazado a subir esos 10 mil ríos de sudor muy bien Nico ¿qué tenemos? bueno la fiesta tenemos la fiesta le veo está Cholulo porque llegaron todos los mejores jugadores de Barcelona ahí que van a bailar ahí que van a jugar ¿qué te hacen a vos? ¿qué te dan a vos? no que es importante pero ¿a vos qué te da? hay un cante hay canje pero ¿qué te dan? lo mejor de la fiesta es el lugar donde se realiza es muy lindo bellísimo muy lindo pero yo te pregunto ¿qué te dan que estás tan enloquecido? estás hace dos horas y tienes la fiesta la fiesta la fiesta y la fiesta dale que te inviten la fiesta inolvidable de Peter Sellers dale pero es más de espectáculo que deportivo es es espectáculo está bueno poner lo que vi que hicieron en varios canales poner una cámara en el aeropuerto de Rosario porque enganchás a todas las figuras que llevan en sus aviones privados en sus aviones privados en sus aviones privados en sus aviones chiquititos es una gran fiesta de mucho glamour donde habrá posiblemente los invitados más importantes del fútbol en la actualidad a mí me pidieron si iba me ponían una cámara en la parada de la costera en Rosario en el micro ¿paraí captar imágenes? ¿en micro? ¿verdad? ¿cómo crees que vaya? ¿está bien privado? si el tarado este me chocó la camioneta pero tengo una solución podés fijarte si conseguís algún amigo que tenga un barquito y vas bordeando vas costeando ahí entras a Rosario entras a Rosario porque mira entra en su barco privado mirá me rompiste yo tengo un barco ¿dónde dejo el barco? no es mala esa cuidado queda glamuroso no va a estar Andrés Iniesta como figura importante que no viene tampoco va a estar Ronaldinho yo hablo de aquellos que tenían la invitación bueno lógicamente Maradona tampoco va a estar pero no por la cuestión de que no lo invitaron nada más que un detalle si no porque hablan de la ausencia de Maradona muchachos no fue invitado Diego dijo no es ausencia Diego ya dijo que no va no lo invitaron Iniesta si es ausencia Ronaldinho si es ausencia pues estaban invitados Maradona no que la hacían chupando si no está invitado el presidente de la nación en serio que a diferencia de lo que hizo Carlos Tevez ¿se acuerdan que Carlos Tevez invitó a Mauricio Macri ¿y fue? fue esto es una falta de respeto no invitar al presidente bueno no importa pasó bueno puede invitar a la banda de los monos no 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 a esa tampoco me toquen algo que los monos me dijeron que ya no funciona no funciona coordinan detenido la mayoría y muertos los otros si pero hay hay células de en la calle Francia y la costanera hay una manzana entera que se dedica al tráfico de drogas y que bajan a comprar de las torres que están enfrente me dijeron no sé si es cierto claro se mantiene en la maqueta y no se llaman los monos se llaman los chimpancés lo que sí sé es que blanquean guita para alguna gente del gobierno anterior sí muy bien San Paoli hasta donde sé tampoco el nuevo técnico de la selección no estará o sea lo que quiero decir con esto es que Messi fue cero protocolar no invitó a nadie que no sentía cada uno invita en este tipo de fiestas tan importantes en donde todos se desesperan por estar en donde todos se desesperan por figurar donde hay una movida de prensa internacional la verdad fue fiel a sus sentimientos invitó a sus amigos a la gente de Rosario que lo conoce de muy chico de hecho muchos de ellos pensaron que se iban a olvidar que no los iban a invitar y recibieron su invitación y ellos estar en una fiesta así será algo inolvidable y a sus compañeros de la selección a sus compañeros del Barcelona aquellos con los que hizo buena relación en el fútbol y nadie más yo le mandé dos veladores ¿cómo? dos veladores dos veladores pero bueno es importante alcanzado para el juego completo son dos chinas claro dos chinas de porcelana que tienen un caño que sale de adentro con una tulipa y un foco una luz pero es digamos es de anticuario y demás o no era un bazar sí, sí pero medio pelo el bazar de Augusto cerca de casa ¿eh? no, pero a lo mejor vale mucho esto por la antigüedad ahora te hago una pregunta cuando regalás un velador le tenés que poner foquito o no y si queda medio para atrás sin foquito con la chapa es el foquito quemado viste que lo usaste medio amarillo es como regalar un juguete sin pilas sin pilas la cara del chico cuando lo abre lo quiere usar y no tiene pila que el enchufe no entre está quemado está quemado está chispeado con un triple yo le cuento una plancha y vos vas a lo de Mirta y te lucís con los regalos ¿qué le regalás a Messi? no, Messi pidió no quiere regalar donaciones para la fundación y a tener una obra de beneficencia con un grupo de chicos de la ciudad de Rosario y ahí pidió para el asilo de ancianos de Rosario pidió le mande dos viejos que menos dos viejos y es una donación ¿qué le regalás a un tipo como Messi? que difícil un tipo que lo tiene todo no, ese no le puede regalar nada lo que pasa es que tiene razón está bien pensado pedir plata para una fundación ahora que linda que es la mujer muy linda se conocen de chiquito lo enganchó siendo Messi no lo enganchó siendo el mejor de todos pero te puede tocar te puede tocar un guacamayo porque viste cuando llegan a una edad que se transforman en gallina bueno siempre nunca sabes como la mujer con el correr de los años no sabes la mujer que es lo que queda de ella lo que es bueno de esta a los 10 años de casado ya sabes que te espera en un futuro no tenés que esperar por lo menos 15, 20 años salvo que se descarrile totalmente vos sabés que va a meter esta va a ser linda toda la vida si tenés plata escúchame mirá lo que le pasó al Dorata con la cuña que le pintó el techo amarillo abajo era negra esta es la mujer de Maradona que iba a bailar con ti si olivo olivo echó culo la madre tenía la cara que pareció una trompa del barro si mi amor me encanta la tuvo dos años los dos años era igual a la madre horrible si la mujer se deja estar si es la calidad de las confecciones si la chica la genética la genética ahí después está el tunero vos mirás siempre a la madre vos cuando entrás a ver una mina mirás a la madre el tunero siempre es importante es una chica muy linda la mujer de Messi pero ha pasado seguramente por algún retorno igual escúchame no es lo mismo nada de Nibisa no es lo mismo nada de Nibisa que en la salada no es cierto es verdad eso no es lo mismo esa vida me pone lindo hasta mi me voy a Nibisa además tenés masajista entrenador la crema es un tuneo hay dinero depositado ella toma la crema esa que cuesta como dos mil dólares mil dólares y estas van con la Nivea crema que triste a los que tenemos para sacar telar esta no está maquillada está adobada adobada por el chino a la china me la llevo yo dos años de Nibisa Saint-Tropez-Montecarlo queda soñada cuando vuelves es un ser humano ahora también es un ser humano la escofinan los callos y las patas si la liman la liman quedas de etapa de revista te la agarran y le empiezan a hacer fotos yo con la lima y te la dejan nueva la piba es divina la mujer de Messi es hermosa es cultiva además no hay rosarina fea esa es una buena teoría no no rosarina es bella siempre igual las mas lindas son las de la plata no las malinas son las de Rosario la de la plata lejos fuerte como comer con la mano y después las mendocinas te completo entonces ya está Luis Suárez ya está el Kun Agüero ya está Eto el Camerunés ya está Puyol ahí ya Kun Agüero ahí cagó el Kun Agüero ¿por qué cagó el Kun Agüero? pues va con la princesita que la princesita también ya se desparramó la princesita creo que va a cantar va a hacer un show musical muy linda no importa pero ya se desparramó viene Piqué viene Piqué con Shakira que ya va a cantar delante de Shakira y no da vergüenza es como que yo vaya a hacer el monólogo adelante va el pachino invitado y va a hacer el monólogo la última vez que vino Shakira al país era la mujer del hijo de la rúa ahora viene con una figura del fútbol europeo me hay que ver que le fue en el cambio se ve que el pibe la pibe se avivó a tiempo creo que Shakira se avivó antes que nosotros que estaba con un boludo sí ¿no? sí qué bueno lo de Shakira porque en todos los medios internacionales estaba que se lleva muy mal con Antonella mirá que bien que Antonella la mujer de Messi que venga a la boda es fantástico poneme el tema el último tema de Shakira que me encanta la bicicleta cómo mueve cómo mueve la cadena espectacular el vientre viste cómo mueve el vientre el calentaje qué mujer cómo mueve el vientre Shakira sí hola Bavi soy José de Villa Urquiza te quiero decir que a pesar de que no sos de mi agrado debo admitir que todo lo que decís al aire es tal cual Bavi la realidad que se vive en Argentina gracias por ser la voz de la gente y por qué no te ha agradado entonces claro por eso porque decís la cosa debería agradar había una frase en la película Amadeus que decía lo odio lo odio pero que bien lo hace siempre escuchándote bancándote vi ayer con Ángel siempre diciendo la verdad de lo que te molesta dice en el día de 9 de julio dice el cristo gordo que planteaste hoy Bavi ¿vendría a ser Buda por ejemplo? no porque tiene muchos seguidores Buda sí Bavi a mi tía a mi tío en los 90 lo echaron de la poesía porque era evangelista y solo se podía ser católico en ese momento dice Marta de Morón sí no el otro tema de Shakira ese que uno que canta ella sola este no Bavi la religión sigue imponiéndose en algunos casos fui a anotar a mi hija y no la aceptaron porque no estaba bautizada siendo que las escuelas católicas están subvencionadas con dinero de los impuestos católicos evangelistas y ateos dice Maxi de Morón no hay que subvencionar más a las escuelas católicas cuando mi hijo estaba en el Santisabel de San Isidro yo me quedé sin laburo pasaron 4 o 5 meses que yo no pude pagar la cuota fui a hablar con el director del colegio Santisabel estaba con una no me olvido nunca una polo negra una remera polo negra todo fisicudo el cura no me quiero imaginar la vida entonces había un padre Pepo en el Santisabel que era pedófilo entonces voy y le digo mire padre yo vengo a ver como puedo refinanciar la cuota de mis hijos porque estoy sin trabajo y viene una gorda media bigotuda y le dice padre le hago una pata de cordero bueno como vamos cordero no hijo mirá nosotros no somos una sociedad de fomento si no tenés plata sácalos de este colegio esa es la solidaridad del colegio Santisabel de San Isidro así están entonces un día yo estaba sentado en en la galería que está al lado del San Lucas de Madera con mis amigos y pasa la gorda esta y dice en cambio de hablar en la radio del colegio Santisabel explique que lo sacó a sus hijos porque no podía pagar la cuota si no podía pagar la cuota el cura se comía la pata de cordero con la guita de la cuota y ustedes nunca sacaron al padre Pepo que manoseaba a los pibes que era pedófilo porque las alcahuetas que están dentro de la iglesia saben que el cura es pedófilo y se callan la boca viejas pajeras si como andas Babi Marcos de Caseros consultame podes decir quien es la que coordinaba a los quemagomas de ayer y quien es para hablar con la policía quien es la mujer era una de la matanza que estaba con la campera de la municipalidad de la matanza no se quien Babi que opinas del inicio de Florencia Kirchner en la radio el programa se llama basta de verso Alfredo Neuquén si empezó empezó un programa en la radio que explique donde tiene los 5 palos que le encontraron los 5 millones de dólares que le encontraron lo primero que tiene que hacer en la radio es explicar eso una caja de seguridad de 5 millones de dólares esa es una peneja maleducada el día que le digan que no sirve para nada va a empezar a laburar Babi te escucho siempre desde Dinamarca gracias por defender a tanta gente un abrazo grande muchas gracias hola me gustaría saber si veo puede definir que es una pyme cuál es el límite para estar en ese marco Adrián de Giles una pyme generalmente se considera una empresa que tiene menos de 50 empleados y puede ser un negocio puede ser una pequeña industria hay varias categorías puede ser un pequeño emprendimiento agropecuario pero menos de 50 empleados ese es el límite que ellos le ponen Babi me echaron del grupo de radio de la universidad de Rosario por defender mis derechos un abrazo mientras haya políticos en Rosario como por ejemplo Norma López y Mariana Magnani y haya alcahuetes como Lucho Fabri que es profesor universitario y la saluna que han llamado acá nos hablaron muy bien del comportamiento de este hombre mientras haya gente así en Rosario en la política los derechos están muy limitados como el derecho a actuar en el teatro de Rosario por ejemplo hoy Rosario está manejado por la dictadura del Frente para la Victoria y algunos capitales extraños que no se sabe cómo se blanquean Presenta Maxi Consumo el supermercado Maxi Consumo Buenas tardes el discurso del señor Randazzo agresivo no sé qué aporta que estuvo en el gobierno anterior realmente él piensa ganar que me diga qué es lo que va a hacer porque hasta ahora estuvo callado es lamentable Argentina gracias hoy es el santo de San Pedro y San Pablo es el día que hacíamos la fogata y era la fogata más grande de toda la capital es el santo mío yo me llamo Pedro Ángel Pedro a ver si me dan un beso hijos y hay que seguir bancándolos es que la culpa es de uno porque no lo supo educar yo fui muy recta pero hoy mis hijas tienen su fortuna su casa y estoy orgullosa de haber sido bastante estricta y sola como una perra hola baby buen día vos estás cansado de ser padre yo estoy cansada de ser madre madre y abuela están viviendo en una parte de lo mío y me echaron de mi casa por pensar diferente como ellos ellos son generistas hasta la vida y yo no puedo dar opiniones tenés agresiones verbales de mi hija y físicas también hola baby soy Elisa me reí mucho con lo que contaste a todos nos pasa lo mismo por lo menos digo cuando tenga los nietos bueno no me van a pasar más facturas ni voy a tener más culpas pero ahora los nietos vienen grandes y lamentablemente aguanté de morirme y ahora me está ocurriendo lo mismo con los nietos una cosa es cierta vos sabés que te pasan facturas por cualquier cosa que hayan pasado te pasan facturas yo al principio los primeros 6 meses que me quedé solo los escuchaba después le bloqueé el teléfono lo que es grave es que el matrimonio que era que y si tienen una mujer un marido le llena la cabeza y te ven los míos no se creían que eran los hijos de susana jiménez que le hicieron que le tenían que comprar toda una casa en suiza ya basta ya está con papá ya háganle un nudo y cuelguenlo que de forro está cansado bueno un beso grande hola babi y bebo yo no entiendo como ustedes gente grande que ha trabajado toda la vida los hijos dependen de ustedes treinta y pico de años ya tendrían que ser independientes yo tengo dos hijos y no necesitan ellos de mí ni yo de ellos escucha Delia escucha escucha hola babi a ver si te animas a decir lo siguiente cristina le hizo la campaña a macri y macri se la está haciendo a cristina son lo mismo como dijo este amigo charlie garcía fuera del chinchón mientras uno espera el otro roba tiene razón yo lo que esperaba lo que esperaba de randazo es que le pegue a cristina no a macri lo que pasa que está en el medio y no sabe a quien pegarle primero para quien no fue lo más que la charla voy a la casa pero la gente sospecha que randazo arregló con cristina y después se van a juntar si hace esto la gente va a sospechar más exacto hola babi te felicito por tu programa ellos no son dueños de la calle y pusieron un poco de orden al fil patricia burrich es orden lo que importa esta gente causa desorden y es toda apagada por el gobierno anterior chau gracias es verdad eso hola señor babi ricardo de lonchan soy casi inovidente pero yo ando tocando la guitarra en los trenes cuando estoy en los andenes la mamá lo poco que yo veo ocupada con su teléfono y los chiquitos corriendo por el andén parece que hay un desprecio por la vida chica grande lo que sea muchas gracias el teléfono es cierto es una enfermedad ya hola babi me llamo alberto el papa no se tiene que asustar porque acá tenía pareja era el cura Boris Gabriel Turel aparte amigo de monseñor laguna todas amigas viste no tiene nada que ver pero que no sean hipócritas en serio me conozco de cuando hacíamos pesa en el club escar un abrazo chau Boris Gabriel Turel era era un cura que estaba en televisión siempre babi el niño nace inocente y la evolución nace con un acompañamiento desde la familia desde el amor poneme poneme de nuevo la grabación hola babi me llamo alberto el papa no se tiene que asustar porque acá tenía pareja era el cura Boris Gabriel Turel aparte amigo de monseñor laguna todas amigas viste no tiene nada que ver pero que no sean hipócritas bueno te conozco de cuando hacíamos pesa en el club escar un abrazo gracias hermano hacían pesa si eran los patos vica de beca le iba el negro el negro ¿cómo era? el negro el negro pinto vos hacías pesa no yo les pasaba el aceite escucha una cosa no te cuento Boris Gabriel Turel era un médico un cura que estaba en televisión pero pará pará pero no importa que vos te acuerdes o no no es una garantía de nada no me cortes el diálogo no te metas porque vos no sos garantía de nada me interesa este tema dale escucha lo que te voy a decir monseñor laguna contado por el negro oro un día va con un curita joven a una nota que le hacía el negro oro cuando estaba en la otra radio no en la 10 entonces en un momento el negro le preguntó de política y fue en un corte y el curita le guineó el ojo a laguna y le dijo no digas nada y en una anécdota que la cuenta el negro oro entonces el negro laguna lo miró al negro y dice ves así me tiene todo el día o sea el monseñor laguna era conocido como terrible bufarrón decían con todo respeto a la investidura es más usaba calzoncillo de seda esto no quiere decir nada yo he usado calzoncillo de seda y no 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 me entró nada pero si me habla de laguna y del novio de laguna y me habla de Turel que es conocido y del papa cuando era obispo habría que investigarlo si el niño nace inocente y la evolución nace con un acompañamiento desde la familia y desde el amor tenemos que pasar por la masturbación ¿por qué? ¿por la masturbación? ¿qué dice la vieja? tenemos que pasar por la masturbación por lo que es la heterosexualidad el descubrimiento de la homosexualidad que se puede practicar o no y después se llega a la abstinencia y a la meditación y ahí es donde se llega a uno y se entrega al tema del celibato ¿cómo llegamos de la masturbación? porque piensas por ahí pero terminás bueno y haciendo yo me quedé en la masturbación ¿hasta que quedaste ahí no seguiste? no sí, buenas tardes yo creo que tenemos que que reincorporarnos de nuevo a la conciencia fundarnos de nuevo como en 1810 porque no cambiamos manos nada ¿qué pasa? hay que barajar y dar de nuevo hola toda esa gente que estuvo ayer cortando las calles que es el mes de preparar la tierra para hacer la huerta yo con 5 semillitas el año pasado tuve 18 calabazas y eso me enseñaron mis viejos y las mujeres tampoco queremos hombres para mantener tengo una hija de 40 que no quiere hombres por ese motivo está mintiendo con una semilla puede tener 100 calabazas porque como es una enredadera te da muchas calabazas no te da 5 o 7 calabazas la verdad que la enterraste mal vivo ¿qué tenemos? bueno sobre el final queríamos salir un poco de un tema importante porque estoy mirando algunas redes sociales y estoy mirando los canales de televisión y hubo dos asesinatos más en las calles de Venezuela hoy y quería contar lo siguiente yo ayer te comenté algo que dijo el ex canciller mexicano Castañeras Castañeras es un hombre muy conocido porque es literato es un poeta y además es un gran político sociólogo él que fue canciller en México muchos años escribe muchas notas y esta la escribió en el país de Madrid él fue el que dijo que yo te comentaba ayer que si quieren solucionar el problema de Venezuela hablen con Cuba ¿por qué dice hablen con Cuba? y hoy lo aclara Venezuela le da subsidiados todos los días 100.000 barriles de petróleo a Cuba 100.000 barriles de petróleo históricamente históricamente bueno ¿qué le envió Cuba? Cuba le envió 40.000 personas ¿qué son? una parte de 10.000 son médicos 30.000 son militares y jefes de seguridad esos son los que están mandando hoy en el ejército venezolano por eso le dice Castañeras que sabe bastante de esto muchachos quieren arreglar el problema de Venezuela hablen con Cuba claro el dueño de Venezuela hoy es Cuba o sea vos mirá como lo chuparon le vendieron Cuba está en Turra que te cambia ideología por plata o sea que ellos te dan la cobertura es como Maradona médicos también te mandan por las dudas pero te mandan ellos te dicen ¿vos querés que Cuba te quiera? mandame petróleo mandame maíz mandame trigo entonces Fidel dice y Argentina entonces todos los zurdos dicen viste somos cubanos nunca te lleva nada terminás perdiendo guita es como asociarse con un croto es lo mismo que asociarte vos decís vamos a poner un negocio con un indigente es buen tipo mirá me saco la foto mirá que bueno que soy le di al croto la mitad del negocio te fundí a los 6 meses el croto te come todo te pide guita te mete en quilombo te hace cagada Cuba es el croto de los países de Latinoamérica los autos y los micros que le envió Gelbar en su época a Cuba nunca lo pagaron pero olvidate nunca lo pagaron esto es como nosotros bueno por ende como se hace la cadena de los hijos de puta Venezuela a nosotros nos fundió Cresta Roja y que más y no y la serenilla Sancor y Sancor le quedó de 500 millones de dólares pero claro con guita de otros somos todos buenos entonces le dijo Kirchner dale dale a Venezuela yo te avalo yo te avalo los cagó todos los empleados en la calle que dicen los empleados Macri hijo de puta no boludo Néstor que le dio todo a Venezuela y no le pagaron nunca y además cuando le pedimos un préstamo a Venezuela porque nadie nos daba Venezuela nos cobró el 15% anual en dólares de interés claro que es carísimo bueno ahí había que ver la guita si era de Venezuela ah si o si no hubo un rebus ah bueno según se dice la guita salió de acá pasó por Venezuela y volvió a entrar el 15% y ahí se blanqueó hay que ver quien es el usurero si el usurero está vivo o están muertos cuando digo están muertos hablo de Chávez y hablo de Néstor porque se dice que la guita que nos prestó Venezuela se tercerizó por Venezuela y entró de nuevo el país como que no las había dado Venezuela pero salió de la Argentina habría que investigar ¿qué dice la gente amor? hola capo te bancamos tanto dice Gustavo de los Hornos hola Bavi Flor K comenzó este programa ¿qué te parece? ¿no te parece que estamos muy mal? me parece que a Flor K habría que enseñarla a bañarse con agua fría a laburar porque está muy soberba y muy sinvergüenza saludos de Iris dice buenas amigos una pendeja disculpame una pendeja que no puede explicar los 5 millones de dólares que tiene en el banco una pendeja con una soberbia que la mandaron a estudiar cine a Hollywood que es como una pendeja que es como querer exprimir una piedra que ahora tenga el programita de mierda ese de radio y que en cambio está dando explicaciones a la justicia de donde sacó la guita nosotros estamos viendo si hace bien o mal radio déjame joder Bavi Equipo pregunta para Nico ¿sabes algo sobre los puntos quitados a Bolivia por la FIFA Frank desde Perú te escribe se hizo el reclamo correspondiente se está estudiando otra vez el caso y posiblemente el fallo sea retirarle los puntos a Chile dárselos otra vez a Bolivia y esto va a significar que Argentina ingrese directamente a la zona del mundial y deje de ocupar el puesto de repechaje pero todavía no hay un fallo decidido increíble este viernes se estrena un espectáculo renovado para celebrar Bavi 35 años de éxito participación especial de tu Sam y hijo aclaremos el experto en hipnosis control mental más de 50 artistas en escena aguas danzantes 8 motociclistas en vivo en el Globo de la Muerte función estreno viernes 30 de junio 20 y 30 en Parque Avellaneda Shopping entradas a la venta desde 200 pesos circorodas.com.ar y va a estar Lázaro Guaes haciendo desaparecer los millones dice que es un número increíble en el Globo de la Muerte en el Globo de la Muerte sí ese está Lópezito está en el Globo de la Muerte y varios más que van a entrar en el Globo de la Muerte en la brevedad uno de ellos es el motociclista Vudú sí sí aviso Marisa de Casito te hago una corrección en caso de que te referiste al jubilado con 10.000 pesos por ahí él ganaba 10.000 pesos por mes pero si ganaba la mínima te aviso que son 6.200 pesos una vergüenza hola Parabas ¿qué pasa con las grúas? ¿por qué no llevan a los camiones que están corrobando a la mañana toda hora en todos los barrios descargando en doble fila triple fila bicisenda y rampa para desfacitado y la red de tránsito pesado no se cumple por cualquier lado destrozando todo muchas gracias Juan de Borino ayer otra cosa avenida Córdoba yo llego a la tarde estaban ¿sabes cuánto? había más de 70 micros por los que llevaron a la gente a cortar la 9 de julio 70 micros en fila y doble fila no pasaba nadie por la avenida Córdoba nadie se lo llevó estaba ahí esos micros no paran nunca el motor siempre están llevando gente Blani Marcelus Changli el gladiador de la tarde acusó en la balanza acusó en la balanza 139 kilos ah mierda tenía la moneda en la bolsa te fuiste un poco arriba te fuiste un poco aquí ya estás empezando no estaba este estaba chequeando viste que caramelito que caramelito este estaba chequeando el asunto porque la señora de Bonafini dijo que este los muchachos que los palos para defenderse si que los palos eran para defenderse y y los y la las capuchas también para defenderse para defenderse entonces yo pienso que en estos tiempos de inseguridad es un buen aporte claro que todos los ciudadanos salgamos con palos y capuchas exactamente encapuchados y con un lindo garrote incluso con un clavo en la punta como no hay democracia tenemos que salir todos con un acapucho y un palo para defendernos eso sí para la seguridad del ciudadano yo pienso que es un buen aporte de la señora de Bonafini y hay que darle de acuerdo Cristina dijo lo mismo los palos son para defenderme claro yo tengo que pagar abogados yo tengo que pagar ahora te digo una cosa a la hija le doy 5 para que se defienda ahora la que hace radio que nos compite con nosotros el cerebro ¿quién no tiene un palo para defenderse? es para ir tirando ahora M de Bonafini cada vez se transforma más en la cartija en cualquier momento creo que saca la lengua y se come una mosca cuando está hablando porque viste la maldad la maldad la hace tan fea porque vos podés ver una vieja buena y una vieja de mierda esta es una vieja de mierda esos rayos antruchos rojos y diciendo la gobernada es una hija de puta la gobernada es una hija de puta una ladrona dice por culpa de ella que robó nosotros no pudimos seguir robando con short hay que hacer la revolución es una hija de puta dice ¿qué opina de Mac? otro hija de puta y Cristina es una ídola y vamos a estar siempre con ella dice y los muertos de los derechos humanos ya nos olvidamos ahora vamos para otro lado dice que la plata está para aquel lado hay que pagarlo short then era un hijo de puta dice que no me dio la mía no, pero no eso no se hiciera el hijo el hijo putativo claro ella le llevaba que era lo que le gustaba si le hubiera tortilla que era lo que le gustaba la cárcel le llevaba le llevaba la comidita los ñoquis los ñoquis por eso son aportes y vos sabés que sos otro hijo de puta más porque sos de derecha los de derecha nos van a comer el país este gobierno de hijos de puta lo que quiere es quedarse con lo nuestro con sueños compartidos con la facultad de las madres y todos los curros que yo tengo igual de derecha de izquierda y de centro cada cual con su garrote y su capucha para su seguridad es lo más elemental vamos a vender capuchas a partir de mañana los chicos del colegio van a ir con capuchas yo me dedico cuando paran los semáforos yo voy a vender bate de béisbol con un clavo en la punta es un buen negocio eso es barro cállate que a un amigo mío una ex novia le dio con el bate en serio si lo mandó al hospital como tres meses el bate de béisbol es un arma pero el bate de béisbol va a cualquier cosa el palo de golf el palo de golf los fierros pero que le hizo otro amigo que le hizo para que le pegue con el bate de béisbol estaba con otra en la cama y justo en ese momento abrió los ojos y estaba viñendo en serio es un golpe seco terrible bueno mejor pero por eso es para tu defensa el palo de béisbol mejor que te peguen y no que te peguen claro